me se escucha o no vale voy a explicar lo que ha pasado ha pasado que se ha caído el ventilador vale se ha caído el ventilador encima de la regleta con tan mala suerte que la dada el botón de off de la regleta donde tengo el router y algunas cosillas más conectadas nada grave nada grave vale pero vamos también es mala suerte coño también es mala suerte que me caiga justo ahí joder en la regleta o sea que el ventilador con tan mala suerte que la da el botón de la de regleta pero puntería vamos y eso que tengo ahí bueno ya estamos aquí ya estamos aquí los niños se salva el string se salva bien pues nada vamos a ver que decía la revista de este juego de acuerdo aquí muy bien porque human killing machine tenía aquí una puntuación de 73 vale la verdad que el juego pues estaba juego de lucha pero que visualmente era la pera limonera visualmente era la pera limonera tenemos aquí un 73 tenemos aquí un 7 muy buenas para este costo vale por esas cosas mejor no tener las tripas del ordenador al aire no si yo no tengo las triplas ordenador al aire lo que tengo el ventilador que se ha caído hacia atrás con tan mala suerte que le ha dado a un interruptor de la regleta el ordenador gracias a dios está cerradito y el ordenador está cerradito con su fuente nueva con todas sus cositas nuevas 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 vale así que de eso no tengo que a ninguna al revés muy contento estoy con gracias a vosotros de tener ordenador por fin más o menos condiciones eso sí salvo la tarjeta gráfica que es unión por cierto no es sumado lo de juan retro luke no si lo hago mil veces no sale que ya estaríamos en 100 llenando la hucha para el sábado que viene no he puesto tarjet ya lo pondré vale vamos a ver que decía la micro hobby de acuerdo pues la micro hobby decía viajando a mamporro limpio vale fijaros que tenemos bastante aquí detalle de lo que serían los escenarios vale un poquito borroso vale y las puntuaciones fíjense ustedes la originalidad como le han vuelto a penalizar hijos de como le han penalizado la originalidad yo creo que en este caso sin necesidad ninguna yo no creo que no sé no creo que la originalidad aquí sea un factor importante tío como para machacarlo de esa manera porque lo han masacrado comenta a jose único que lo malo era la y a que era regular bueno lo mejor que tú también era muy buena el ventilador diabólico así es un ventilador malo malo amada atrás traen el culete y me enteras que funcione me ventile las putadas que ya lo puesto en otros sitios y se cae para atrás si se cae para atrás que no me quedó más o 2000 en fin creo que es un buen juego y vámonos ahora con otro clásico que quizás es más recordado por todos ustedes o por la mayoría de los simbres es más recordado quizás en comodores 64 que en el propio zx espectro aún así buen juego buen juego pero juego que sin una guía juego que sin saber qué hacer nada más que le iba a valer a ustedes para creerse que estaban en la misión imposible creerse es un hoc creerse que iban a hacer algo y realmente lo único que hacían era dar vueltas subirse al ascensor pensar que descubriendo el mapa lo iban a lograr todo y no este juego mucho más complicado de lo que puede aparecer a simple vista vale de hecho yo considero que este juego que este juego si no tienes una una pertinente guía no lo vas a disfrutar ni lo vas a completar aún así yo estoy muy de acuerdo con a 37 en que quizás este juego por la mayoría de nosotros sea más recordado o sea más laureado no más laureado en en comodores 64 que en un zx petro aún así muy de acuerdo también con con a 37 en que es muy muy buena conversión espectro pero muy buena conversión comentó a félix rivas este lo tuve master system y es complicado este juego fácil no es no sólo no es fácil esquivar o subsanar el tema de plataforma o sino que es complicado saber qué hacer buscar seleccionar las terminales pepito lo tenía original en espectro y le encanta oye pepito pues si lo tiene original me gustaría preguntarte cómo era a nivel de manual de instrucciones si decía algo si decía poco o en fin o si en todo caso el tenerlo original te valía para saber qué hacer o no comenta jose que beso robot y se pone malo hombre yo creo que el diseño el diseño es bueno en el diseño bueno tanto a nivel gráfico no es el commodore pero ni tan mal que rico y cómico y como baja madre mía como baja esto como entra entra que divino divino bueno ya saben que vamos no nos vamos ni por la mitad del stream si lo desean sobre todo suscriptores en la pestaña suscripciones si quieren ir poniendo como están disfrutando de este especial sin venir a cuentos pues lo pueden ir haciendo en nuestra pestaña sin venir a cuentos vale bueno pues vamos a ver no que decían la revista de este imposible emisión para zx spectrum en este caso doble página de acuerdo doble página en crash hablamos de noviembre noviembre del 85 y fijaros que tampoco se entusiasmaron mucho con las puntuaciones un 78 o un 76 que es un notable ahí dentro de lo que sería la meda la medianía del notable pero bueno podría haber sido una puntuación más alta para las capacidades de un zx spectrum contra el diabólico el bin y tampoco como ven aquí las puntuaciones de zx spectrum eran para volverse loco vale algún día habrá que hablar de esto algún día habrá que hablar de esto de por qué hay juego que yo tengo el feeling personal y después el que lea a ustedes muchas veces en el chat de que juegos que nos gustaron mucho en la época no fueron tratados a lo mejor con entusiasmo por nuestras revistas favoritas le hace micro hobby y micromanía no fueron no se fueron connotable con un seis pico y sin embargo con el tiempo no por nosotros sino a nivel global se han convertido en grandes clásicos de los videojuegos sin embargo es algo muy habitual verdad que tengamos juego que no sé no se consideran realmente una barbaridad y sin embargo con el paso del tiempo esos juegos han llegado a cotas altas de reconocimiento le hace la propia vez del crimen y no estoy diciendo tampoco que la variedad del crimen pues fuera un juego no sé malo en la época y tal no sino que simplemente se le dio muchísimo más bombo y platillo a posteriori que en su día y ojo que en su día pues no estaba mal no la revista la escribía manco no lo olvides comenta excel games feliz riva nos comenta que es muy chulo la portada bueno pues imposible emisión también tuvo el ctex espectro en una segunda parte segunda parte que les voy a decir la verdad yo no jugué pero ni el ctex espectro ni en ningún lado yo este imposible emisión 2 en ningún sistema lo he jugado nunca vale así que tampoco les puedo decir si merece la pena si realmente es un buen una buena continuación no lo sé de todas maneras lo que sí sé es como lo trató micro hobby yo creo que no le tuvo que gustar en absoluto al redactor no le gustó la primera y tampoco le gustó la segunda vale y lo vamos a ver ahora en las puntuaciones insisto y digo esto porque les digo que no me parece ya que como segunda parte pues por lo que veo que no por lo que jugado no me desagrada no más de lo mismo puede ser más de lo mismo pero en todo caso ojo cuidado a como viene de fuerte por decirlo así el redactor de micro hobby con este juego no juego que tampoco salió muy bien parado insisto tampoco salió muy bien parado en revistas anglosajonas hombres muy buenas tardes para rolling pizza bienvenido un saludo tremendo aquí tienen en este caso un 84 que esto sí es salir bien parado en esta primera publicación vale creo que es una puntuación igual bastante bastante alta pero cuidado porque le dan aquí un 46 disapointing disapointing sequel o sea no le ha gustado la secuela no arcade action and puzzle solving bueno que quieren más tío que quieren más elvin ataca de nuevo mira lo que le han dado aquí a la originalidad un 1 tío hostia este señor este señor debe de estar ahora diciendo tierra trágame cuando han salido múltiples películas con tom cruy a la cabeza de misión imposible no son originales no son originales la vea da un 1 imposible emisión 2 será un título al que deberéis prestar atención pues en el fondo no es sino una revisión mejorada de lo que ya por sí era un excelente programa bueno pues si usted lo dice porque le da un 1 a la originalidad por ser una segunda parte curiosísimo es un 1 a la segunda parte bueno oiga cada uno haría el sucio jaja bueno vámonos con una trilogía de juegos basada en indiana jones y amigos indiana jones en news con lo mejor así es pero el primer indiana jones que vamos a poner es un indiana jones que quizás es poco conocido vale igual es poco conocido de acuerdo vamos a ver si lo encuentro vamos a ver si lo encuentro vamos a ver si lo encuentro a ver si carga este no es este vale venga pues vámonos con lo que sería la versión arcade ojo cuidado arcade de indiana jones and the fate of the plant is para spectrum siempre sí y tanto y tanto que era para espectro van a ver muy buenas para el grego guerrero buenas tardes bienvenidos vamos a ver primero lo que sería la intro no sé si va a tardar mucho encargar si tarda mucho pues pondríamos pasaríamos de pasaríamos ya a verlo y motion indiana jones and the fate of the plant is que es un action game ya lo he dicho yo don jose no se pongo usted no se me venga no se me venga arriba vale que de este tenemos solamente un recorte porque digo esto porque este nada más que salió en revistas muy buenas para nike spm este solamente salió en revistas pero en sí en revistas anglosajonas vale de hecho ya están viendo ahí lo que sería la intro vale de lo que sería el juego la intro con que es donde se van cargando pantalla entonces pues tampoco le vamos a dar mayor mayor relevancia vale muy buenas para names led muy buenas tardes este sería el indiana jones and the fate of the plant is action game vale juego muy raro un juego que yo supongo que a ustedes al igual que el resto igual les pasó desapercibido en la época uno de los motivos porque no tuvo presencia en micro hobby y creo que tampoco en micromanía creo que tampoco tuvo presencia en micromanía este de ley en of the fate of atlantis vale pero la verdad es que cuanto menos no deja de ser bastante curioso que todo el mundo lo conociéramos por su por su aventura gráfica la película que se debería haber hecho y no como dice joaquín lo que se hizo verdad joaquín muy de acuerdo yo contigo con eso esa cabarela de cristal cabarela la cabarela de cristal y de hecho solamente encontrado una reseña que lo puntúa bastante bien en una revista anglosajona lo vamos a ver a continuación que está aquí vale aquí lo tenéis indiana john and the fate of the plant is vale muy buenas para el éxito de argentina enorme alexis espero que todo bien por ahí con todos estos personajes vale y fijaros fijaros que un 75 que no está nada mal es no está nada mal un 75 para este juego que seguramente la mayoría como a mí se nos pasó desapercibido yo creo también que parte de culpa de esto lo tiene el que no aparezca el que no aparezca en en revistas que nosotros conozcamos en entrevistas como la micro hobby o la micromanía y al final muy probablemente si acudes a un centro comercial yo no sé si este juego tuvo distribución en nuestro país o por el contrario tuvo una distribución en nuestro país que no que no fue realmente algo como para como para tiras cohetes no no lo sé pero bueno bien pues vamos al siguiente indiana johns si si hay cada joyita yo también preparando estos programas tengan en cuenta ustedes que yo también me quedo de picueto es vámonos por lo que sería el que más o menos pues sí que podemos conocer todo como sería el indiana john de lucansfield and the last crusade vale este sí que más o menos lo conocemos todo vale a ver si lo puedo cargar aquí está vale y la verdad es que éste sí que se le dio cera y que se le dio bombo y platillo en todas las publicaciones no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional luego también hay aquí por cierto luego también tenemos aquí la disyuntiva de si es buen o mal juego más ciertos y ciertos ya te dije a 37 que hoy va a tener una presencia enorme luego podemos entrar en la disyuntiva de siempre el juego de sin más juego de que va muy lento de que el salto total de que si me caigo pero es que le dieron en yo lo yo si hay si hay juegos que recuerdo que en la revista nuestra de toda la vida lo pusieran a tope todos los días ese era cuando todos los días todos los números batman hasta la saciedad indiana john hasta la saciedad intocable robocop ríete tú ríete tú de las publicidades de dinámica y compañía estos juegos los ponían de portada de demo de micro hobby era un yo que sé tío era un dolor era un dolor terminator bueno terminator 2 cargaba el de amiga veía dos o tres intros y por decirlo así que te salía cuenta no pero poco más borras tiene que comprar un mechero o dos david gl es muy buena pues muy buena te dije le llaman aquí desde las 5 la tarde aunque mucha gente la pilla un poquito así a contrapié pero como el 12 horas será el próximo sábado pues este va de regalo y seguimos recaudando que está la costa muy mal bueno pues vamos a ver vamos a ver lo que serían las puntuaciones en distintas revistas aquí tienen indiana john and the last crusade action game con un 76 aquí tampoco se entusiasmaron demasiado aquí tampoco se entusiasmaron demasiado vale y le dieron un 76 que yo estaría en bastante sintonía con este 76 al menos yo yo estaría en sintonía con este 76 vale pero bueno es un juego de 75 regalos sorpresas ahí ahí vamos ahí vamos bueno vamos a ver otra publicidad perdón otro veredicto ojo porque aquí se nos han entusiasmado con un 92 y un reportaje completísimo a doble página y un 92 que quizás creo que es demasiada puntuación un 92 si os digo la verdad igual es venirse una amiguita perdón arriba aquí igual se han venido una amiguita arriba pero oye ya os digo que si se le dio hacer aquí imaginaros en revistas extranjeras la acera y la acera y la acera que se le pudo dar vaya asustada saber vaya asustada saber pues nada pues un 92 tendría estos cinco estrellas en el micro hobby lo dudan pues claro que sí el santo grial de action game cinco estrellas en la época medieval los cruzados luchaban en guerra santa contra los musulmanes intentando recuperar el santo grial el tiempo ha pasado pero esa búsqueda continúa y ahora un cruzado algo más sofisticado y moderno chan 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 indiana jones es el encargado de recuperar ese valioso tesoro religioso qué bonito qué bonito es fijar ojo 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 con los 10 como decía el famoso eslogan publicitario algún día todas las lavadoras perdón todos los programas se fabricarán así donde mire usted lo hemos venido un poquito arriba hemos venido un poquito arriba comenta david que si los juegos de 48 valen para 128 en teoría sí vale en teoría sí ya te lo está implicando ahí los muchachos 10 dificultades de edición esto sólo es verdad en dark souls nos comenta a 37 bastante curioso no creo que se le fue aquí un poquito a la mano no a la buena de micro de micro hobby con la puntuación pero bueno bueno pues nos queda un nos queda un indiana jones creo que quizás este sería el primero en aparecer que sería el indiana john y el templo y el templo maldito no lo tenemos aquí aquí sí que aparece al oestia no por decirlo así el logo de the use gold aquí lo tenemos vale y yo este indiana john cuando los buenos péstrum que quiere que os diga tampoco me entusiasmo enormemente no sé la película si la película es una barbaridad pero en este juego en su versión de espectro insisto la recreativa tampoco se crea ustedes que que me vuelve loco en la recreativa pero tampoco se crean ustedes que este juego también en su momento por decirlo así me me volviera loco ni mucho menos de hecho bueno pues ni tan mal el del templo maldito rolly lo considera un juegazo de pequeño y un montón hay todos chetados pero eso de los chetos cosas de respeto hombre no se me chete en ustedes no se me chete por cierto micro hobby trajo a doble pantalla perdón a doble página en este caso por decirlo así la reseña de este juego un juego que se lleva como ven aquí un 65 que tampoco son grandes puntuaciones tampoco son para morirse vale fijaros que más con 47 el otro 52 no se entusiasmaron aquí tampoco mucho con el juego un 6 se le da aquí en george sinclair tampoco tampoco el entusiasmo de rolin pizza tú estarías muy entusiasmado pero la gente de madre mía la gente de al menos de las revistas extranjeras no estaba muy por la labor de entusiasmarse sin embargo aquí tenemos vuelve el héroe lo que sería micro hobby que faltan las puntuaciones pero fueron alrededor de 7 y 8 en su mayoría que me falta de una página pero bueno tampoco tampoco la vamos a poner vale a él no le gustó mucho en este caso a 37 de acuerdo y el infiltrator que lo debería de poner ahora de verdad no lo voy a poner porque para leer las puntuaciones y no despegar del helicóptero pues la verdad que no tiene no tiene gracia no tiene gracia bien vamos a poner el siguiente petardazo de ellos gol defenderlo indefendible y yo insisto muy buenos amigos míos entrar a todos es como flunky se lo compraron original ellos dicen que lo disfrutaron pero yo que queréis que os diga no hay por dónde coger el kung fu máster de zx espectro mister kung fu sí pero zx pero la versión está desde kung fu máster de zx espectro un tío yo que sé hay que tener un traguito hay que tener un traguito para para jugar a esto es madre mía kung fu máster el adiós en la recreativa siempre sí sí seguramente en la recreativa lo mejor pero esta versión desde que espectro esta versión de zx espectro un que quieres que te diga chacho tú caquita de la vaquita que le llaman caquita de la vaquita y el sonido está darle también de comer aparte el sonido yo creo que era una tortura china japonesa madre mía qué horror comentan por ahí es un horror es lenta eso sin ver de color rosa no se sabe muy bien porque están ahí pero ahí están no se sabe por qué están ahí pero ahí están no en fin ojo cuidado porque algunas puntuaciones sobre todo en revistas extranjeras se nos vinieron arriba con este juego se nos vinieron arriba con este juego estamos hablando no sé de qué fecha pero bus estoy leyendo allí comentario que esto vendió o vendería en la época lo que no está escrito probablemente al igual que otras licencias que hemos visto en esta en este especial se vendieron por el hecho precisamente de ser es licencia vale yo no sé qué equipo de programación estaría aquí detrás pero al menos tenemos una buena pantalla de presentación una carátula atrayente precio estándar seguramente de 875 pelas efectivamente pepito la pantalla presentación es lo único como muchas de las cosas de que se van a salvar pero el juego en sitio madre mía qué dolor de qué dolor de culo qué dolor de culo este juego con un chiquito de la cansada máster ahora no puedo como comenta por ahí como comenta por ahí en el led verdad características hallar 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 en fin bueno pues sí ya les digo que algunas publicaciones extranjeras se nos vinieron arriba con este juego de este paro vale aquí tenemos por ejemplo un 56 que bueno que un 56 es más o menos lo que se esperaba que le diera una revista a esto pero la revista de aquí jorge sinclair le ha dado un 8 que travieso se había lingotes de oro hay había lingotazos lingotes o lingotazos por cierto lingotazos salud pero no se ha dado un 8 a esto tío de alumnos a esto es smog we de smog we suicida y le dio unas puntuaciones que bueno también esperable cambiando un poco de tema y centrando en el argumento en el argumento dicho pues aunque el protagonista puede realizar varios golpes y movimientos diferentes bastará con que alcance con uno a cualquiera de sus adversarios para conseguir derrotarlo hostia puta pues como la máquina original nicolás si es que por lo que debido al gran número de enemigos es más que necesaria la rapidez de reflejos que la habilidad a la hora de aceptar golpes para conseguir unos resultados positivos otro tanto negativo que se apunta un gol a su favor bueno yo os voy a hacer una cosa y aquellos que jugáis a la recreativa lo sabréis tampoco es que un fumaster una recreativa o un arcade en el que sea sinónimo de éxito tampoco lo veo yo por ahí no pero bueno 15 por ahí bruno los contrincantes caminan elegantemente como empleados trajados del corte hombre si la versión de nes está bien la de msx también pero esto no esto no estaba bien esto era esto era con fumar fuera con fumar vale en fin bueno que se marcha excel games hasta otra bienvenido mañana ya sabes domingos con juanje y cia con que cia ya lo venís venga vámonos al siguiente y el siguiente lo voy a poner en vídeo vale porque es un juego que les voy a decir una cosa yo no sabía que este juego era de máquinas recreativas me enteré con me enteré con el tiempo para mí desde hace una cosa bien 7 que espectro un sí que me dio me dio un momentillo buenos tíos me dio un momentillo bueno a mí este juego que vamos a poner a continuación aquí lo tenéis que está cargando se llama las duel yo no jugué mucho en zx spectrum este las duel no me pareció no me pareció mal juego y la verdad que a mí me hizo el avión teníamos también el tema de tener que ir midiendo la velocidad por los saltos que había que dar y tal pero la verdad que el juego no me gustaba nada no me gustaba nada era sumamente entretenido y a mí y a mí me hizo el avión me hizo el avión me pasé bastante yo creo que jugué bastante este juego y me resultó bastante satisfactorio el intentar avanzar y tal no sabía que era una una recreativa y la recreativa en todo caso tampoco pasó por aquí por por mi barrio en la vida no por mí por aquí nunca jamás la vida no y la verdad que me me gustó mucho me gustó mucho y me lo pasé me lo pasé muy bien con él vale me lo pasé muy bien con él con este las duel y la verdad es que bueno tampoco tenía una dificultad muy muy elevada tenía como ver algunas fases que iban cambiando en fin un las duel que en mi caso cumplió con creces darme el poder por decirlo así cargarlo varias tardes no sin decir lo cargo una vez fieste ya no lo juego más no no yo en este caso lo cargue bastante hasta que hasta que conseguí avanzar en él no y bueno este es el momento lo escucho un montón de veces y nunca lo jugué pues creo que debería jugarlo porque no está nada mal no está nada mal mike te va a gustar te va a gustar mucho este este juego vale esta sería por decirlo así la carátula vale Todavía está ahí todavía está aquí el flunk y cuando a todavía está aquí el flunk y cuando a algún fútbol más que su máster pobre sólo compro original madre mía que esa estrecha sería la carátula y la parte de presentación pantalla presentación que también es muy buena vale que es muy buena y vamos a ver lo que decían las revistas de vale ojo porque de nuevo yo no lo veo mal juego no es el juego del año como suelo decir yo en estos casos pero ojo porque de nuevo la revista en este caso nacionales micro hobby lo apuntó yo creo que bastante a la baja vale con comentarios oeces no se me apura muchas veces no aquí tienen este 70 por ciento febrero del 89 también es una época en la que el espectro ya por decirlo así debería de ofrecer algo más que este las duele pero bueno oye tampoco tampoco estaba mal vale un 6 creo que entre 7 y 6 estarían las puntuaciones 12 horas de 2020 3020 y kung fu máster eso no tiene precio eso va a ser que no un 6 igual es un poquito baja vale pero atento al desprecio no como muchas veces hacia micro hobby con algunos juegos último duelo y estas son las puntuaciones fijaros que dice aquí vamos a leerlo dejémonos de críticas varias y vayamos al argumento de desarrollo del programa si cabe aún más originales lo pone como entre comillas no dos planetas gemelos mu y bácula se han enfadado y seriamente y como venganza los habitantes de este último han invadido el primero y han secuestrado a la princesa 7 como veis hasta aquí el argumento es algo absolutamente revolucionario pero aún hay más uno o dos guerreros de mu dependiendo el número de jugadores que seáis poseen el suficiente valor como para dirigirse a bácula a rescatar a la princesa y allí bueno allí ya os imagináis lo que os espera seréis seis niveles diferentes con su correspondiente enemigo final os impedirán alcanzar vuestro objetivo en este programa cuya originalidad brilla con luz propia ya estamos con la originalidad julio ya estamos con la originalidad yo es que si siempre lo mismo dice pero lo mismo digo que si la originalidad para arriba que si la originalidad para abajo hombre muy buenas para waterlight explorer feliz sábado pues sí feliz sábado que vamos a quedar a 5 la tarde que quizás mucho no había enterado pero va aquí un previo a la maratón del sábado que viene vamos más o menos por la mitad y todavía nos queda tela que cortar de use gold el oro americano que para eso hoy es 4 de julio hoy es especial 4 de julio y que mejor el 4 de julio que hacer un especial americano con igual eso sí en el petro donde estamos viendo waterlight explorer algunas castañas pero también muy buenos juegos buenos juegos sobre todo juegos que no conocíamos ninguno y la verdad es que es bastante gratificante en fin esto de la original es una lucha perdida que tengo yo con los con los señores de micromanía micro hobby porque bueno es lo que hay bueno de último duelo nos vamos a última misión vale y última misión tampoco es un juego madre mía en la admisión también es una es una castañita terrible apocalíptica y es de yugol pero fac me como se suele decir este las misión bueno también de probes del prove miguel en este caso la admisión que un juego de nave con eróticos resultados vale happy 4 de julio pues sí yo creo que el tema de esta bien traído no hacer un especial 4 de julio viendo juegos de aunque se hace de que es petro de google ahí tenemos esta nave scroll multidireccional a la velocidad del caballo del malo y otro juego que seguramente o seguro en revistas fue bastante fue bastante justico fue bastante justico vale pero en todo caso en todo caso la lentitud como leo por ahí comentan por ahí que uno de los juegos absolutamente olvidable ahora falta un especial de juegos con top cruz nacido el 4 de julio bueno de todo habrá cualquier de todo habrá pero bueno creo que sin sin avisar un directo de estas características con todo el material que tengo preparado no está mal no está mal pero bueno muy lento este juego muy olvidable por supuesto pero también tuvo en revistas pues sus cosillas por ejemplo aquí un 48 que creo que este juego simplemente por el hecho de la de la no velocidad es de jugado de guardia vale george sinclair que era la que se llevaba junto a caracas no pero george sinclair se llevaba bastante bastante lingote de oro o lingotazo le daba un 8 hay que tener los cuadrados es para darle un 8 a bueno de todo hay en la niña del señor el dominio de la galaxia fijaros que aquí tampoco micro hobby se nos venía muy arriba de hecho se nos venía bastante abajo yo creo que una de las pocas veces en la que el micro hobby aparte de la originalidad puntuar la baja el resto de valores están en sintonía con lo que era o dejaba de ser el juego vale y este la admisión aquí también con un 7 no sé yo puntaje aquí respeto de lingote o lingotazo lingote o lingotazo buenísimo porque el juego como ven es extremadamente lento un juego donde hay que esquivar proyectiles donde controlamos una nave y donde se supone que hay que tener un poquito más de chispa el juego una castaña pilonga con todas las letras vale pero bueno oye de todavía no lingotes y lingotazo bien vámonos ahora con uno de mis favoritos vale hombre waterline explore que se resuscribe suscríbanse con juan que amigos ya pues sí hombre muchísimas gracias sepa voy hay poderosos vámonos ahora con uno de mis juegos favoritos tanto en tanto en por decirlo así aquí en en spectrum como en commodore 64 para mí lea del board es el mejor juego de zx spectrum y de commodore 64 si tenemos en cuenta que son juegos del año 1986 vale para mí este juego no es de 10 lo he jugado mucho en ambos sistemas lo ha jugado mucho en ambos sistemas no sé ahora mismo si las teclas las voy a las voy a coger bien un jugador sin ver profesional yo creo que ahora dirá joaquín el msx gol y tal yo es que no lo jugado tanto como juego este es que éste me he hinchado me he hinchado de jugarlo digo me he hinchado de jugarlo y sinceramente me da igual jugarlo en commodore 64 que en zx spectrum vale y la verdad es que la velocidad está con la que renderiza las pantallas igual hoy en día se nos hace un poquito un poquito amarga amargante no pero aún así no ya les digo yo que no no es más juego voy a ver cuáles son las teclas estas teclas para allá en estas teclas para acá el palo lo tengo que modificar con esto vamos a poner este y el con el cero para llamar este es el típico juego que te pones esta musiquita y se te va como te guste se te va a la tarde tarde noche echa merienda cena con este juego después salieron juegos como links toda la saga links si quieren saber juegos de si quieren saber de juegos de golf vayanse al canal de guardia misterioso pero para mí este juego es que me dio muchísimo me dio muchísimos ratos tío me dio muchísimos ratos ahí no sé si me voy a pasar está muy bien gráficamente cómo gestiona el swing de del personaje por ahí comentar olympia que le dio mucho en abstra y cómo se pintaba la pantalla tenía su encanto sobre todo tenía su encanto si no sabía si habías caído pepito en esa porción de arena o habías caído en esa porción de green no de o sea de que estar todavía por decirlo así en coos en la pista no pero bueno a mí este juego quizás les falta mucho detalle no de lo que serían los del nivel y tal para mí siempre este juego me dio muy buenos ratos estamos en cuesta abajo y caída para allá o entonces con esto va que te mata hoy es casi casi yo estoy ya le digo que a mí me trae muy muy buenos recuerdos cuando se acostaba mi madre nos quedamos mi padre y yo nos poníamos en la tele del salón con el comodoro 64 cada uno con su cuaderno lo contan miles de veces y a jugar no y la verdad que eso me trae me trae muy buenos recuerdos cada uno tenía su cuadernillo cada uno con sus cosas ahí me pasa de fuerza a nos mira y él tiene su encanto eso no ver cuando se dibuja pero sobre todo por ver dónde voy a poner aquí a 4 slider en su sitio que está ahí encima de juan retro liu no se no se me golpe no se me golpe y bueno vamos a ver que decían las revistas de este yo no me voy a seguir jugando porque me conozco y podría estar jugando hasta pasado mañana fijaros que para ser uno de los primeros juegos de golf que aparecen en zx spectrum con un mínimo mínimo de calidad vale fijaros al titular de cuando llegue el momento de micro joven vale leather bar golf aquí tenemos con un 80 que es lo mínimo sinceramente el 80 es lo mínimo que le podemos que podemos esperar de este juego un 80 vale abril del 87 aquí lo tenemos con un 8 vale ya está fricking out aquí con nosotros aquí lo teníamos con un 5 sobre 5 y fijaros el comentario de micro hobby el programa de golf definitivo quizá sea una cuestión visceral pero desde que el spectrum es spectrum siempre he deseado encontrarme con un buen programa de golf seguramente este señor sería el primer programa de gol que se encontraba en su vida dio con el lea del bar golf y dio con una joya las compañías de software han tardado lo suyo pero por fin ha caído en nuestro poder este lea del board un juego de que colma toda la exigencia de los amantes de esta pasión de deporte el golf y estas son sus puntuaciones yo no sé en el primero del 87 finales del 86 en cx spectrum que programas podría haber de golf después salió world leather class leather board la del guard dos o tres yo que se salieron dos o tres títulos algunos ya tenían un poquito más de detalle en en las pistas vale pero este primero tiene un encanto que quizás no tenga el resto vale que quizás no no tenga el resto de de juegos de acuerdo bien pues vámonos con el siguiente y ahora llega el momento de jamel time de acuerdo llega el momento de jamel time y este es un juego que tiene caráctulas muy sugerentes y yo traigo dos la original y una más entre el original y la cutra juego que fue sumamente criticado en la época no voy a decir a los niveles de ole toro pero casi tampoco lo veo yo este un juego eso es de acuerdo y hablamos de la leyenda de la mujer amazonas o de las mujeres amazonas vale insisto considero que tampoco es un juego este eso es ni de mal gusto las carátulas y es verdad que oye o las publicidades de este juego jamel time sí que nos pueden llevar a a decir oiga pues mire usted no pero tampoco tampoco es mal juego juego de estas características pues aparte de la leyenda de la mujer amazonas pues tendríamos que te digo yo tendríamos vixen verdad de martek la compañía de rex y de y de niger mansell pero es buen juego tampoco un rigor por cierto llegar que si da tiempo al ritmo que vamos lo veremos hoy vale pero es un juego donde quizás un pelín más d de velocidad no le habría hecho mal no lo habría hecho mal un poquito más de velocidad porque claro vamos con el arte bastó estoy sería imposible por supuesto por supuesto y atención water en light y restos de muchachos atención a la segunda carátula que van a ver ahora que es una cutrez y que a mí me parece mal gusto podría haber traído más pero me cerraría en el canal se mueve un poco como el tirnano bien visto esa pepito apúntatela porque muy buena es pero este es más arcade vale fijaros la segunda carátula que os voy a mostrar y podría haber traído creo que son seis o siete carátulas distintas pero esto la leyenda de la mujer amazona aquí cuidado un poquito ahí no lleva no lleva no lleva llevan un arco no lleva un arco y otra cosa el juego con más porras ever festival del humor y aplauso para para frikinauta en fin considero que no de verdad considero que no sé el juego no está mal porque la cara para mí en la carátula para mí de vixen es mucho más tragresora que ésta es muchísimo más ah 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 Comenta MyQVK acerca de que no hubiera o dejase de haber redes sociales en la época Bueno, eso hace mucho ruido hoy día Pero fíjense ustedes que sin haber redes sociales La caña que le dieron a juegos como Carmageddon A juegos como Mortal Kombat Y si nos retraemos a nuestra, esta nuestra época A juegos como Ole Toro Recuerden en el primer especial Dynamic que tienen en el canal de Youtube Como pusieron a Ole Toro las revistas anglosajonas Pusieron de vuelta y media O pusieron de vuelta y media, con o sin razón Eso allá cada uno Allá cada uno con su afición al albero Pero también les digo una cosa Hoy en día esto no sería posible Empezando por las carátulas y empezando por las temáticas Chicas que se pelean entre ellos Ahora eso sí, sale el último sofá 2 Donde sin hacer spoiler, tal y cual Y ahora resulta que también Como hay redes sociales Todo el mundo se echa encima al juego Váyanse Aquellos que os dedicáis a eso en redes sociales Váyanse a la mierda, hombre Váyanse a la mierda, hombre De verdad, eh Que tenemos que estar En unas redes sociales Donde nada más que tenemos que aguantar A la vida y de los demás Porque no les gusta una cosa He ido a tal sitio Y el camarero Mira me ha hecho Para que no vaya nadie Anda y vete a tomar por saco Gilipollas Pues si te han atendido malamente Te jode Porque igual el camarero Ha tenido un mal día Y has ido tú a dar por culo allí Con los cojones gordos Eh Que ya está bien Ya de aguantar Subnormal en redes sociales Mira que me enciendo, eh Venga, hombre Por favor Un poquito de por favor Eh, que me ha tratado malamente Venga, hombre Dedíquense Dedíquense a sus cosas Dedíquense a sus cosas Y ya está Y ya está Siempre igual Bueno Ya han visto un buen rato Y aquí le daban un 70% Que oye Que para lo que Un juego de dos chicas O una chica Dando de toña a otras Pues ni tan mal, ¿no? Yo creo que es bastante Bastante bien, ¿no? Un juego pues está Para eso Para un 7, un 8 Como mucho, ¿eh? Como mucho Tampoco nos vengamos nosotros arriba Por el hecho del Hamel Gimbo ¿Vale? Aquí tenemos Amazon Woman Con un 8 Que es eso, ¿no? Un 7, un 8 Pues sería Lo deseable ¿Vale? Eso sería lo deseable Ya está por aquí Resperbu Que ha escuchado No sé qué de la Hamelga Y se ha asomado, ¿eh? Mira Atención a lo que nos comentaba Pepito Que le dije Que se la apuntara Mira, Pepito Si tiene buen ojo ¿Lo ves ahí, no? Las Amazonas están bien animadas Animazonadas En el estilo de Dundarach Ahí Pepito estaba atentísimo, ¿eh? Madre mía, Pepito Si es que tengo una gente aquí Que no me la merezco Madre mía El corazón de la selva Oye, pues aquí Micro Hobby Nos comentaba Que de todos es conocida la leyenda Que hayan míticas mujeres Que decidieron expulsar A todos los hombres de su raza Y crear una civilización Gobernada Exclusivamente por el sexo débil Ríete tú Ríete tú, ¿eh? Ahora A través de este programa Presentado por Hugo Tenemos la oportunidad De comprobar por nosotros mismos La merecida fama De estas Amazonas Como valientes y poderosas guerreras ¿Eh? O sea, la jamelga al poder ¿Eh? Mira, mira Y los culillos Madre mía Que nos tiran el canal abajo O sea Te llamo de hombre Tú que pesado O sea Que querían hacer una raza De no sé qué No sé cuánto Y, ostras, tío Menuda sin verada ¿Eh? Joder Ostras, Pedrín Que pesado que es, tío Ya, ya Está dando cuenta No resperbo Está dando cuenta No resperbo En fin Bueno Vámonos a continuación Que creo que este Lo vamos a ver en vídeo Está enfadado, ¿eh? Resperbo Está esperando ahí al Simber Y no baja, ¿eh? Vámonos ahora De acuerdo Con Merckx Que vamos a ver un vídeo Merckx en Spectrum Pues sí, hombre, sí Y era bueno Pues mire usted Tanto como en Spectrum Bueno Pues no sé yo ¿Eh? No sé yo Vamos a verlo en vídeo ¿De acuerdo? Y Merckx También era muy arriesgado Llevarlo a un ZX Spectrum Después de haber llevado ¡Quita canalla! Después de haber llevado juegos Como Rambo Como Comando Recuerden que hay dos juegos Nefacto Con versiones recreativas Uno es este Merckx ¿Vale? Y otro sería Guerrilla World Guerrilla World Que tiene bugs Hasta reventar ¿Vale? Pues este Merckx Que está muy bien En la Mega Drive ¿Vale? Y Simapura Está en Comodoro Amiga Y tal El otro 16 Aquí en Spectrum Una castaña De proporciones Terrible apocalípticas Me parecen Los muñequitos de Me parecen Los sprays Del Forgotten World Pero en el suelo ¿Eh? Qué rico el Merckx Lo que tiene el Arcade En el Museo de Arcade De Libby Hombre claro No se ha jodido Si lo cantas allí Pues gloria bendita Pero si lo juegan ZX Spectrum Te llevas esto Mira que está el comando Mira que está El Ikari Warriors No sé Son juegos Basados en recreativa Que no están nada mal Y que llevaron Al Spectrum A cotas A cotas De decir Hostia puta Que buen juego Comenta a Z80 User Que tiene un scroll rápido Pero los gráficos Para él lo matan Y es que Cuando tú Lo gráfico Esto les pone Esos pantaloncitos De colores Los quieres un poquito Vestir de Ya no es por el color Es que no No vale para esto No 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 Y no vale para esto Vale para otras cosas Vale Se ve horrible Pues si Es una pena Es una pena Porque la recreativa Lo peta Es una pena Porque insisto La recreativa Lo peta Pero Aquí se le fue De las manos Con el tema Del color Y tal Vale Hombre Está sonando El móvil Gaya canalla Vaya tela Voy a silenciarlo Vale Silenciado En vibración Bueno Vamos a ver Que decían Porque Claro Hay que mirar Hay que mirar Que decían Las revistas De todo esto Vale Hay que mirar Que decían Las revistas De todo esto De acuerdo Bueno Un gameplay Ya les digo Que Que daba Lo que daba De acuerdo Y aquí teníamos Merckx Que teníamos Una, dos Dos revistas Giri Y la microhobie Que le daría La microhobie Le daría Las cinco estrellas Microhobie Quien sabe Llegarían los lingotes Resperu Quien sabe Aquí llegaron Los lingotes Con un 86 No es un 86 El Merckx De cte Que el petro No es ¿Qué quieren Que les diga? Pero bueno Tampoco es de un 75 Por mucho que nos pongan ahí Al choache El choache Siempre vende El choache Angelito mío Siempre vende Lo usan Lo usan Para todo Todos lo ponen ahí En el Nadimo En todos lados Lo ponen al choache Angelito mío ¿Qué culpa tendrá él De los ñordos Que programan los demás? Ninguna Ninguna Bueno pues ya han visto 75 y 86 Ahora vamos con Micro hobby Lo mejor Sí amigos Toma 5 estrellas Ahí Destrucciones Masacres raudales Para el último Sorprendente arcade De Google Cuyas inquisit Inusitada Vilenciación Dibujan Nuevos rambos Este es original ¿No? Este es muy original Este no lo he visto antes No Este no Este no lo he visto antes Este no te suena Redactor Ay madre mía Qué travieso Qué travieso Qué travieso Este Este no es igual Que los demás Este es un 5 estrellas Y le da un 80 Claro que sí campeón Ahí Claro que sí Me cago en la madre Que le parió Eh Eh Loquito por favor O sea Has dejado antes Imposible misión 2 Con un 1 En originalidad A muchos juegos Con versiones Recreativas Como esta En originalidad Por los suelos Ahora El Mercs No se sabe por qué Erx ¿Eh? Un 5 estrellas Y un 80 Madre mía Respergu Qué desastre Qué desastre Respergu Bien Vámonos a continuación Con un buen juego De Just Gold ¿Vale? Vámonos con un buen juego De Just Gold Un juego Que para mí Eh Independientemente De los gráficos Que pueden ser Más o menos Eh Sin Sin plote ¿Vale? Siempre me Siempre me pareció Un magnífico juego Y hablamos de Metro Cross ¿Vale? Yo no sabía que esto Si esto era de recreativo o no Pero Metro Cross Es un juego donde ustedes Controlan un personaje Con scroll horizontal Donde tienen que llegar a la meta En un determinado número de tiempos Y tienen una cantidad De obstáculos Por el camino Que les va a hacer Más o menos Eh Su misión Un poquito Un poquito Difícil Un poquito nerviosa Boquete Latas de Coca-Cola Que le darán velocidad El famoso patinete Etcétera 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 Cápsulas como la de que el tiempo Se ralentiza Estas rampas Estas rampas Perdón Que hay que saber tomar Con maestría Porque si no coges una rampa Vas a caer en montones de sitios Que te van a ralentizar Que te van a A comer Y entonces el usar esta rampa Con maestría Es fundamental De acuerdo Para mí es un juegazo Yo lo he disfrutado muchísimo Muchísimo Otra maravilla A que si Mike Esto es una maravilla De la época Y yo creo que el que más El que menos El que más El que menos Ha probado Ha probado Alguna vez El Metro Cross Y se ha quedado Yo creo que Que sumamente Que sumamente satisfecho Vale Comenta por ahí El bueno de De Rolem Picha Que no lo conocía Pruébalo tío Pruébalo Porque te va a molar Mucho tío Te va a molar mucho Vale Cuando cogía el patinete Y se pone así No sé Tiene esos pequeños detalles Muchos niveles Muchos peligros Cuando tienes el patinete Ahora como estáis viendo Pues vas Más o menos Puedes pasar Puedes pasar por lo que serían Los boquetes Vale Y algunos power ups Algunos power downs Pero en todo caso Un juego Yo creo que es más Que disfrutable Más que disfrutable Y que quizás Pasó un poquito Desapercibido A muchos Como Rolem Picha En la época Pero gente Como Mikey Como yo Y como mucha más gente Que lo disfrutara En su momento A buen seguro Tiene un recuerdo De él Alucinante Vale Alucinante Ahí vayas Como dice por ahí Z80 user Y si Apúntalo en el archivo Porque Porque te va a molar mucho Y te va a dar Muy buenos ratos Este verano Vale MetroCross Teníamos aquí En George Sinclair Con un 8 En el Claspometer Vale Comenta por ahí Que la portada Va a parecer Algo más interesante Si pero quizás Si ves la portada Después ves el muñequito El gráfico Que acompaña al juego Que tampoco tiene un diseño Espectacular Te puede Te puede dejar Más sabor de boca Por decirlo así Pero no está mal El juego Y el juego Cumple con creces Lo que sería En su diversión Comenta Respergo Bueno Recuerdo en el CPC Del MetroCross Pues mira Respergo El MetroCross En CPC Lo tengo que jugar más Vale Aquí teníamos también Un overall De 65 Una puntuación Creo yo Que algo bajo Perdón Aquí tenemos un 80 Esta Porque esta era de otro juego Que era del WizardLare Vale Un 80% Vale Y atención Porque vámonos Con MicroFobia MicroHobby Que nos comenta Carreras frenéticas Si te gustan las carreras De obstáculos Este programa conseguirá Que te convierta En un Carl Lewis Del futuro Lo que estaba de moda En la época Que era Carl Lewis No Ben Johnson Que Ben Johnson Se chutaba Y se le ponía Los ojos rojos Y corría mucho Y corría mucho Y la verdad es que Bueno Que tiene unos puntajes Que son realmente Yo creo que son Han tirado un poquito A la baja En estos puntajes Y la verdad es que No sé Bien Vámonos a continuación Con el siguiente Vale Y vámonos Yo no sé si decir Con el dolor Yo no sé decir Respergo Con el salseo Pero Algunos me los estoy saltando Vale Estoy mirándolo ahora Y bueno Vámonos No sé si decir Con el dolor Pero sí Con el salseo De lo que sería Discutir aquí Y ahora Si OutRun De ZX Spectrum Es un buen O es un mal Juego Les habla Alguien Que se lo compró Original Vale Les habla Alguien Que se compró Este OutRun Se lo compró Original Vale Y lo he dicho Antes Respergo Y había alguien En el chat Que decía Que sí Que OutRun En su día Era jugable Vale Hoy en día Nos reímos mucho De De la OutRun De Amiga Nos reímos mucho De OutRun De Spectrum Alguien puede decir Objetivamente Que es un buen juego Eso es lo que vamos A ir Al salseo Yo Si ya sé Que fuiste Tu Z80 Yo Os voy a hacer una cosa Yo me lo compré Original Y por decirlo así En plata Vale Entre ustedes y yo Así al oído Un secreto Y me lo tuve que comer Con papas Y creo que lo he contado Una vez Yo me compré El juego Venía en un estuchito Como el Breakthrough Que también me lo compré Original Y llamé a par de amigos Para que vinieran a casa A verlo Y si acaso grabárselo ¿No? Caja doble Porque tenía la música En una cinta Y el juego en otra Y los muchachos Vinieron a casa Y no es que fuera un desprecio Pero en mi vida En mi vida En mi vida Había venido gente A mi casa Yo decirle Chacho Tengo tal juego Vamos Y de irse de allí Sin grabárselo Ese es el mayor desprecio Que te puede hacer alguien En la época Y estos dos tipos Dijeron Que va tío No quiero ni la cinta de música Como dice ahí No se lo grabaron Se fueron Sin grabarse el juego Muy triste eso Es muy triste Yo soy Outrun Lo que flunquea Kung Fu Master Lo disfruté en la época Yo lo disfruté Pero insisto Porque me lo compré original Y me lo tuve que comer Con papa Más adelante Disfruté Y me desquité Esto hay que decirlo Con el de Commodore 64 No se lo grabaron Respergo Es el mayor desprecio Que te puede hacer un amigo En la época Venlo y decirle Dios tú una mierda Adiós Juan Hasta luego Mayor desprecio no hay Más que ese Pues mira Acá Y por ahí andaba la cosa A mí me llegó a decir Un hombre Fíjate A mí me llegó a decir Un hombre ¿Por qué no te esperas Hasta que se lo comprara Un fulano Que se lo compraba todo Tanto los buenos Como las castañas Como los padres Tenían billetes ¿Por qué no te esperas Que se lo compre Emanuel? Y ya hubieras dicho tú De grabártelo o no Pues no No esperé A que se lo grabara A que se lo comprara Emanuel Me lo compré yo con la agonía Y mis buenas perras Que me costó Que me costó 2.400 pelas Me costó 2.400 pelas Bueno pues Vámonos con la revista De la época A ver que le dieron A este OutRun De ZX Spectrum ¿Vale? Vamos allá Bien Pues aquí tenemos Grizzor Pero debajo Tenemos OutRun Y fijaros Que le dan un Que le dan aquí Que no veo bien con la gafa Un 59 Un 63 Y un 93 O sea Aquí había maletines Nick se ha llevado Todo lo que nos Este un 93 Al Nick este Se ha llevado Todo lo que nos han llevado Los otros Madre mía Un 8 Para George Sinclair O sea Están viendo Que por decirlo así Las puntuaciones son Altas Altas Altísimas Si me apura Si, si Z80 Maníaco Aquí lo tiene Un 93 Y le he hecho Más zoom Digo a ver si estoy Un 93 Es un 93 Le están dando Aquí arriba Un 56 Al Grizzor Hostia Muy grande O sea Al Grizzor De ZX Spectrum Le dan un 50 y tanto Y al otro Madre mía Que traviesos Si es que sois Unos traviesos Chico Chica Y testa rosa Aquí no hay 5 estrellas Pero mirad Sin duda El sueño De muchos conductores Consiste en ponerse Al volante de un Ferrari Testa rosa El avión Más semejante a un coche O el coche que alcanza Velocidades de avión Este programa Nos permite disfrutar Con esa única Maravillosa sensación Que es conducir Un deportivo A 280 km por hora No 293 Como la recreativa Que no estamos Lo que estamos Vamos a ver El comentario Si amigos Basado en una Popular máquina De SEGA La versión Realizada por Use Gold Es de lo mejorcito Que hemos visto Siguiendo el mismo Estilo de desarrollo Que Enduro Razer Es decir Lo que se mueve En el escenario No el vehículo Se ha conseguido Una sensación De velocidad Bastante real Que sensación De velocidad llevo Si a esto añadimos El elevadísimo grado De adición Y unos aceptables Gráficos Y una música De acompañamiento Bastante divertida Nos encontramos Ante un producto Al que solo Se le pueden sacar Solamente dos defectos La tediosa carga En cinta Obligatoria Por otra parte Para conseguir Tal variedad De escenario Y la poca visibilidad Que se dispone En ciertas partes Del recorrido A pesar de esto AutoRoom Es un programa Que es de gran calidad Y rapidez Por lo que creemos Que este va a ser Unos grandes éxitos Del año Para ser conductor De primera Acelera Acelera Z80 Yo me lo comí Con papa Pero hay fases Sobre todo Las que tienen Las columnas Aquí Por arriba Que Varga Merseñó Varga Merseñó Tío No hombre No Defenderla Indefendible Como este Y el Kung Fu Master Es tarea De Mike UBK Es tarea De Flunky Y es tarea De Z80 Y les habla Alguien que se lo compró Original Y que quieren Que les diga Desastre total El modo Matrix Hostia Que grande eso Bueno Espérate 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 Que aparte De Autoram Teníamos Autorun Europa Y Turbo Autoram Pero como vamos Por orden alfabético Vamos a ver Autorun Europa Será mejor Autorun Europa Que Autorun Será mejor Será Será lo mismo O no será lo mismo Vamos a verlo No lo podemos ver Bueno Pues lo cargo Lo cargo a pelo Lo iba a poner Una partida grabada Pero no Lo cargamos a pelo Vamos a verlo Autorun Europa Vamos a ponerle Autorun Europa Vamos a ponerlo Turbo Autorun no Autorun tampoco Yo quiero Autorun Europa Aquí está Ah pues no está aquí Vamos a buscarlo aquí Autorun Europa A ver si lo encuentro Porque no lo encuentro señor A ver si ahora no lo vamos a poder ver tampoco Cosas de directo Ah no me deja Curioso Europa Autorun Europa Y es gol Vale Ahí lo tenemos Prefile prestar Yo todo aquí todo emocional Mira Ves una moto Móntate Ríete tú del jamón Mira Este tiene más sensación de velocidad Que el otro Eh Pero bueno Pero bueno Vamos a jugar Aquí Como tumba Vamos a darle Al turbo Turbo Yo tío ahí Como aguanta El tío Madre mía Como aguanta Tira usted por aquí Venga turbo otra vez Ahí he cogido algo No sé ni lo que es Las curvas son En fin Vamos a ver Que decir La prensa especializada La prensa especializada De la Autorun Europa Vale Solamente De Turbo Autorun Si tengo más Si tengo más Material Pero de Autorun Europa Solo tengo esto Vale Que sale en otras pantallas Vale Y no sale Fijaros que estamos hablando De George Sinclair Por si alguien tiene dudas Noviembre Del 91 Vale Le dan aquí Un 83 Pero no pone A qué versión Curioso ¿No? O sea Ahí han puesto Un Un esquive ¿No? Un esquive ¿No? Bueno Curioso ¿No? Yo creo que Ni el de antes Ni este Tienen Por decirlo así No sé Bien Vamos a poner el siguiente Que el siguiente Seguramente Muchos de ustedes Lo recuerden más De versiones de Amstra CPC Que de ZX Spectrum ¿Vale? Y hablamos Que yo creo que en Spectrum También es muy buena conversión Y hablamos de Psycho Pig UXP ¿De acuerdo? Lo que sería el juego Del cerdito ¿Vale? Un juego muy simber Un juego muy divertido Y tiene una publicidad Que no puedo poner aquí Donde en una pared Hay una jamelga Súper escotada Y en bragas ¿Vale? Y tiene el juego aquí ¿Vale? Y hay dos simbers Que están de espalda Mirando al Mirando a la jamelga Flipando ¿No? Pero si lo pongo aquí Con el escotazo ese Me tiran abajo esto ¿Vale? Vamos a redefinir Arriba abajo Izquierda a derecha Disparar Y otra para esto Venga Vamos a jugar Un Player One Y la verdad es que este juego Pues en ZX Spectrum Si que es divertido ¿Eh? Tintiri Tintiri Hombre La versión de Upfront Se la come con papa ¿Eh? Las cosas como son Y la recreativa Como dice por ahí Joaquín Yo a este juego No sé jugar en ZX Spectrum Joder Joder Dush 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 Mucho mejor la versión de Amtrak Mucho mejor Ahí hay que darle la razón al respervo ¿Quién dice que no sabe jugar? Yo a esta versión no me gusta ¿Vale? A esta versión no me gusta Me gusta la de Amtrak CTC ¿Vale? Pero bueno Cada uno pues que Que coja la que La que más le guste ¿No? ¡Ay! Porras Player is now Muerto ¿Continúe? Sí hombre Sí En la versión de Amtrak Me puedo pegar jugando hasta pasado mañana Pero aquí no Aquí no Aquí no me No me acabo yo de enterar No sé por qué Titi 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 Dush Dush Cuidado Auto inmolado Que grande Juanje Como te has inmolado tú mismo Hombre La música de Amtrak Cuidado Cuidado ahí Cuidado Cuidado Otra vez Con los Simbers No me han matado ahí Porque no han querido Pero Se lo he puesto a huevo Ay mira que nada más Que me queda uno Cuidado De todas maneras No esta está nada mal Esta no está nada mal Sin embargo Ya les digo yo Que me quedo con la de Amstrak Fijaros eh De lo cual Resperu seguramente Está sumamente contento Pero yo me quedo con la de Yo me quedo con la de Amstrak ¿Vale? No sé exactamente Cuántos niveles habrá de esta ¿Vale? Pero Vamos a ver Cómo la trata la prensa ¿De acuerdo? A esta de A esta recreativa ¿Vale? Aquí tendríamos por un lado Un 70 ¿Vale? Mientras que los muchachos Por su cuenta Le daban Pues fijaros Un 75 Le daba el Simber de Cathy Paul le daba un 50 Manco Como yo Y Nick Le daba un 70 Para un total De 70 Yo creo que un 70 Es buena Puntuación ¿Vale? Por otro lado En George Sinclair Teníamos un 8 ¿Vale? Que creo que también Es bastante buena Puntuación ¿Vale? Y en Micro Hobby Pues 5 estrellas No le dieron Decían que Una de Cerdos Y las puntuaciones Pues tampoco son Para entusiasmarnos ¿No? Insisto Una puntuación Un poco triste Su simplicidad No le quita mérito Ya que con unos Graciosísimos gráficos De Cerdos Con Perdón Hay que unir Un desarrollo Tremendamente adictivo Y una dificultad No excesiva Quizás se echa en falta Algo más de variedad Perdón Aquí Algo más de variedad Cuando hayáis jugado Unas partidas Ya que resulta Bastante repetitivo Jugar 4 fases Una de bonus Y volver a jugar Otras 4 idénticas Eso sí Con un mayor Gran dificultad No creemos que Este Psychopic UX Vaya a sorprendernos De sorprenderos Demasiado Pero Hay ocasiones En las que es mejor Que el programa No te sorprenda nada Y te entretenga bastante Y estos son Los puntajes Que se llevaban Unos puntajes Que insisto Que son Cuanto menos Flojete ¿Eh? Flojete Bien Pues Segundo receso Porque van a dar las 9 Llevaremos 4 horas Y voy a mirar Cuantos juegos nos quedan Me he saltado bastante Por si alguien dice Es que este no lo ha puesto Es que el otro no lo ha puesto Bueno Relájense Relájense Todo bache aquí Trabaja Bien Voy a mirar Que video de archivo Les puedo yo Poner ahora ¿Vale? Mientras que hacemos Un receso Que es que esto ya está vacío Ya está vacío No, no tiene gracia Que juego Les puedo yo Poner aquí A ver A ver Que juego Les puedo poner De aquí Voy a buscar Vámonos aquí A ver Un video Archivo Que no No se haya visto Vale Intentando Que no se haya visto Vale Aquí seguramente Tenga algo Decente Vamos a poner Uno de He puesto Antes Este 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 Ya lo vimos El otro día Pues mira Podemos poner Podemos poner Este Este es un especial De juegos de nave Vale Y con esto Pues haríamos Un pequeño receso Un especial De juegos de nave Vale Os voy a poner ahí De los archivos Del Simber Vale Y enseguida vuelvo Vale Venga Denme Eso Esto dura 12 minutos Supongo que por ahí andará Y seguiremos Seguiremos con los Con los Con los Con los Con los juegos De use goal Porque son las 9 Y tenemos todavía Yo creo que un par de horas Mínimo por delante De acuerdo Venga Vale Vamos a continuar Con new lord Lo mejor Saludamos a Santiago Valero Que cuando puede Siempre Se pasa por aquí Muchísimas gracias compañero Y vámonos En este caso Con Ride over Moscú Ese juego En el que ustedes No saben salir De Del aeródromo ¿No? O del O del O del O del hangar ¿No? No es tan difícil Salir del hangar Por cierto Haban 3 ya Eh Pues Toda la cosa Todo este material Está en youtube Lo que pasa que no lo ve nadie Es que vamos a ver Pero Todo el material Está en En youtube ¿Vale? Os recuerdo Para los que había entrado Próximo sábado Sorteamos Este Final Fantasy 8 ¿Vale? Final Fantasy 8 PAL Para playstation 1 ¿De acuerdo? Así que ya saben Compren sus papeletas Y si les toca Yo se los mando A su bar ¿De acuerdo? Radio ver Moscú Que recientemente Ha salido una versión De amiga Tienen ustedes El reportaje Del bueno De Carlos Peregrin En el En En Radiant Play Ya lo saben Y la verdad Y la verdad Es que es un Es un juego Que una vez Que sales del hangar Y sabes Lo que más o menos Tiene que hacer Que es ir poniendo Todos los aviones Bajar todos los aviones A las posiciones enemigas Tiene varias fases Algunas de ellas Como esta que estamos Viendo arcade Bastante Bastante entretenida ¿Vale? Y creo que no es tan difícil Salir del hangar ¿Vale? Quizás haya Algunas versiones Donde sea más difícil Que otras ¿Vale? Pero al final Todo se resume En que tienen que tener A mano La tecla de abrirla Con puerta Y controlar El altímetro Y la velocidad Nada más Nada más Porque a lo mejor Ustedes controlan Muy bien el altímetro Muy bien la velocidad Pero igual No tienen Por decirlo así A mano Esa tecla De abrir el hangar Y salir por patas ¿No? Entonces pues claro Pues Se van a Van a chocar Una y otra vez ¿Vale? Es muy divertido Una vez que sale Sobre todo Cuando llegas A la plaza roja ¿No? Y terminas Tu misión ¿No? Son Por cierto Son varias Varias fases Lo que hacían Al juego Bastante divertido ¿No? Que no solamente Fuera el hangar Que no solamente Fuera la misión De con el satélite De posicionar Sus unidades Sino que era Un juego Que tenía bastante Bastante variedad ¿No? Y bueno Yo creo que Así lo Lo consideraron Las revistas extranjeras Que vamos a ver A continuación Rayber Moscú Por aquí ¿Vale? Tenía Una puntuación De 92 Nada más Y nada menos ¿Eh? Nada más Y nada menos Quizás muy buenas Para Dark Cloud Quizás muy elevadas Muy buenas Para Extremos X83 Quizás muy elevadas Pero Que tampoco Tenía que sorprender A nadie Que fuera tan Tan elevada ¿No? Porque Creo que Es muy buen juego Teniendo en cuenta Sobre todo Que hablamos De un reportaje Que sale En abril Del 85 ¿Vale? Con lo que estamos hablando Básicamente De juegos Muy antiguos Para Para ZX Spectrum ¿Vale? Y en todo caso Pues era algo Pues bastante Como digo Bastante divertido Fíjense ustedes La cantidad de aviones Que tenían A su disposición ¿Vale? Para Para completar Su misión Y de hecho Cuando salió Cuando salió Fíjense que Le han dado En esta revista Un 92 Sin embargo Sin embargo Micro Hobby No fue Tan benevolente Con este Ride Over Moscú En una de sus Primeras publicaciones Aquí lo tienen Yusgold Herbe Y las valoraciones Que le daban Que las tienen aquí Que me parecen Unas valoraciones Muy bajas ¿Vale? Un 3 en originalidad Un 3 en gráfico Estamos hablando Un juego del 85 Un 4 en movimiento Y un 3 en valoración Todos estos puntajes Sobre 5 ¿Vale? Puntajes sobre 5 Que en todo caso Ya les digo Que a mí me parecen Unos puntajes ridículos Unos puntajes ridículos Pero Como se suele decir Es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Así que bueno Una pena Que se haya quedado Con tan poco Con tan poco puntajes Este Este Ride Over Moscú Que yo creo Que tiene una de las De las mejores Pantallas de presentación De las que hemos visto Hoy no Pepito Creo que una Pantalla de presentación Carátula aparte Yo creo que es mejor La pantalla de presentación Que la propia Que la propia carátula ¿Verdad? Y la verdad es que Bueno Pues que no No estaba mal No estaba mal Bueno Vámonos con lo que A veces Es una mala combinación Y es intentar Mezclar Juegos de velocidad Juegos de autos Con lo que serían Perdón Incluir en un juego De autos Lo que sería Un ram O un chase HQ El elemento Del poder disparar ¿Vale? Eso era Una cosa Que rara vez Funcionaba ¿Vale? Si acaso En lo recreativo Pero en lo que serían Los Los videojuegos Por decirlo así Para ordenador O para consola Todavía estábamos Bastante Bastante lejos De lo que sería Lograr un buen videojuego ¿Vale? En este caso Road Blaster Que por cierto También tiene una Una pantalla de presentación Realmente Increíble ¿Vale? Increíble No se mueve mal No se mueve mal Pero Daría para hacer Un reportaje De esos que hacía antes Y que tanto le han gustado Aquí cuando vemos Los archivos del Simber Daría para un especial Juegos de coches Que disparan Que habría unos pocos ¿No? Pero no como en las Duel O juegos vistos desde arriba Tipo Speedhunter Por cierto El Speedhunter Que todavía no lo hemos visto Lo tendremos que ver Pero juegos así Tipo Autorran Tipo 6HQ Juegos que tenemos Esta perspectiva Al clásico Pole Position Que he llegado a escuchar Algún comentario Bueno Escuchar Leer Leerles algún comentario De gente que decía Que prefería Que prefería El Pole Position A El Pole Position A Al Outrun Vale Bueno veo que Solamente Retro Abuelo Ha sido el único El único Que ha mandado una foto A la pestaña De suscriptores De cómo está disfrutando La tarde noche de hoy Así que animense Vale Y manden Sus fotos Para que yo las ponga Después en un rato De cómo están disfrutando El especial de hoy Luego pondré La foto De Joaquín Vale Y la verdad Es que bueno Dice O sea único Que vaya ñordo Es jugable Es divertido Es divertido Lo que pasa Es que no sé Hasta qué punto Es buena idea Combinar Estos dos factores El de la conducción Y el de disparar No Buenas noches para Drex Bienvenido Parece que vaya con el morro Levantado Y solo toque suelo Con las ruedas traseras Es como si fuera Haciendo un caballito ¿No? Me parece La lancha del Live and Let Die ¿No? Aquel juego de la lancha Que si es verdad Que iba levantado Porque evidentemente Era una lancha Como la de Sony Crocket Y la verdad es que bueno A Pepito le gustaba mucho Esta versión No es mala No es mala versión Pero Ya les digo Que podía haber sido otra cosa Podía haber sido otra cosa Vamos a ver Porque la revista Quizás Sobre todo La revista Micro Hobby Fue bastante cruel Con él Fue bastante cruel Con él Sin embargo Las revistas extranjeras Como es el caso De Crash No solo le da el No le da el Crash Smash Pero le mete un 84 En agosto Del 88 Un 84 Que quizás Que quizás Sea una puntuación Un poquito elevada ¿No? Para lo que se solía Se solía Ver aquí ¿No? Pero en todo caso Ahí lo llevan ¿No? Un 84 ¿Vale? Un 8 Un 8 Como al Psycho Pike Un 8 Un 8 Le metían En George Sinclair Que también me parece Una puntuación Quizás algo elevada Teniendo en cuenta Que ni es un buen Juego de coche Aunque Quizás Esta sensación De velocidad Sea superior Sin apuras A la de Autoram Que lo acabamos de ver Hace un momento ¿Eh? Lo acabamos de ver Hace un momento Quizás tenga una sensación De velocidad Un pelín mejor De lo que era Autoram ¿No? Y eso quieras que no Pues también son Factores a favor ¿No? Pero ya les digo Que Micro Hobby Fue bastante cruel Fue bastante cruel Con este juego Y dijo que era Para salir corriendo Y fijas ustedes Los puntajes Que me gastan Aquí en Micro Hobby En Overdrive Todo lo que estaba Referido a los aspectos Técnicos Estaba francamente Bien realizado En Road Blaster Todo Absolutamente Todo Varía entre Lo pésimo Y lo mediocre Sensación de velocidad Nula Bueno A este le ha gustado Mucho El Outrun Movimientos pésimos Scroll deleznable Gráficos discretos Y adición Inexistente Son las principales Cualidades De este Explorable Road Blaster Un juego Para salir corriendo Del susto Bueno No sé No es para un 8 Pero tampoco Es para esto Sinceramente Sinceramente No es para eso No es para eso Deplorable Son muy severos A veces Hasta con mal gusto A veces Hasta Insisto A veces Muchas Visto con perspectiva Ya no por los goles Que nos metían Sino por aquellos juegos Que quizás eran Yo creo que Más duros de la cuenta Más duros de la cuenta De hecho Vamos a ver ahora El siguiente juego Una castaña pilonga De proporciones apocalípticas Que Yo he de decir Que lo jugué Una vez Y no lo volví a cargar En mi ZX Spectrum Y hablamos De lo que sería Si es que carga No Este no es Dejemos un momento Que Que lo busque Vale Porque el que quería No voy a decir Ni cual es Hasta que lo Hasta que lo busque Si es que está Vale Porque el siguiente El siguiente juego Es para Para darle De comer Aparte Y la verdad Es que Me había bajado Uno que no era A ver si lo encuentro Rápido Aquí está A ver si carga Un momentito De cargarlo aquí Ah pues es el mismo O entonces No lo tengo aquí No lo tengo aquí Que cosa más rara Me van a disculpar Un momento Pero no No lo tengo No tampoco Se pierde en nada Porque el juego Que les iba a poner No me va a cargar Una pena Una pena O ninguna pena Vamos Una pena O ninguna pena Si Ninguna pena El juego Que les iba a mostrar Era el Correcaminos Vale Que lo tenía aquí Preparado Y no sé por qué No carga Vale Pero Correcamino Era Un intento De llevar a la pantalla Algo que no Que no era para nada Rock runner Que tiene aquí Un 73 Era una castaña de juego Era una castaña de juego Le daban aquí un 7 Y en micro hobby Tampoco salía mal parado No lo voy a cargar Vale Me parece una castaña de juego Pero Como ven Tampoco Tampoco salió mal parado En la revista Vale Pero bueno Como no lo hemos Como no lo he podido cargar Pues no No me voy a entretener En él Ya lo tendré preparado Para el próximo día Porque van a haber muchos juegos Que queden Sobre todo los de epics Deportivos y multieventos Y quedan fuera Vale Bien Vámonos con otro Tampoco que Otro tampoco Que no he cargado bien Vámonos con el siguiente Si me permite Vaya hombre Al final con algunos problemillas Vale Ahora si Venga Vámonos con el siguiente Rigar Que yo tenía un hype Tremendo Por poder jugar a este juego Y cuando Me llegó la versión de Spectrum A mi me hizo el apaño Pero con el tiempo Le cogí Tirria Con el tiempo Le acabé cogiendo Tirria No me No me acabó No me acabó convenciendo Para nada Este Este Rigar De ZX Spectrum Al que yo Tenía la esperanza Tenía el Convencimiento De que me iba De que me iba a dar Algo más De De diversión Y sin embargo No me dio No me dio la diversión Más que al principio Porque Ustedes lo saben Me encanta la recreativa Y tengo un vicio A la recreativa Tremenda Vale Pero la verdad Es que me llevé Un pequeño chasco Con este Rigar Para ZX Spectrum No sé No me acabo de No me acabo de llenar No me acabo de llenar Y ya les digo Que al principio La recepción fue buena Vale La recepción fue buena Pero con el tiempo Digo yo Ya me está empezando Como Como aburrir No sé Yo me esperaba Me esperaba algo más Vale El salto es muy Muy globo de helio Vale Por decirlo así Comentan por ahí Que si tan malo es este Rigar Que la de CPC Era un Jordan Que se salvaba la música Yo le di horas y horas a este Y conocí la recreativa Antes Yo la recreativa estaba Harto jugarla Y tenía muchas ganas Ya saben que yo Con versión recreativa Que salía para ZX Que Spectrum Si no me la compraba Bien que la buscaba Y la verdad Es que fue un pequeño chasco Fue un pequeño chasco Aunque ya les digo Que le eché muchas partidas Le eché muchas partidas Y avancé bastante ¿No? Pero Al final Fíjate tú Esos pájaros Ahí cuando llevan a nosotros Estos que se ponen así Al menos No es como la versión de NES Que es otra cosa Vale Y el resto de versiones De 8 bits Pues no se crean a ustedes Que las conozco Como para Opinar de ellas Vale ¿Qué versión vemos Más potable? Pues yo no sabría decirte ¿Vale? Yo no sabría decirte Porque efectivamente Como comenta por ahí Dark Cloud La versión de Commodore No era No era la octava maravilla Ni muchísimo menos Ni muchísimo menos Aquí tienen por ejemplo Un 58 Que es una puntuación Que estaría Bastante En onda Conmigo ¿Vale? 5 Un 6 Un 6,5 Como mucho ¿Vale? Luego aquí tenemos En George Sinclair Un 8 Que también me parece Una puntuación quizás Algo elevada Pero bueno Y atención con la micromanía Perdón Con la micro hobby Atención con la micro hobby 5 estrellas Millones de años Millones de millones Desde la creación De la tierra Muchos han sido sus reyes Pero todos han tenido Un enemigo común El tiempo que siempre Corre en contra de ellos Estudie lentamente Su poder No sé Yo estos puntajes No lo veo para darle Un 5 estrellas Un juego No sé ustedes Yo no Yo no No sé 5 estrellas Rigar de ZX Spectrum Lo veo regular Hay un mod Efectivamente José único Que añade color Y cuatro cosas Pero a lo que es Lo jugable Y muy de acuerdo Contigo José De que la DX68000 Es la recreativa En casa Yo la he jugado aquí Y yo estoy seguro De que Yo un día hago la prueba De poner Mame El emulador Mame Y el emulador DX68000 Pone el rigar Sin decirlo Y ustedes no saben Si estoy jugando al arcade O a la DX68000 De tan pixel perfect Que es Convencidísimo De que ninguno Cae Cae en ellos Vale Pero bueno Algún día Algún día haré Algún día haré Ese tipo de ejercicio No Pero bueno Ya les digo Que yo tampoco Ve a rigar Para Para un 5 estrellas Que va Ni de coña Ni de coña Bien Vámonos con el siguiente Y el siguiente Es otra máquina Recreativa Que su primera Su primera Esta es la segunda parte Porque la primera No sé que empresa La haría Vale No sé que empresa La haría Vale Sin embargo La segunda entrega De lo que sería Shinobi En este caso Shadow Dancer Si la trajo Y us La vamos a ver A continuación Vale Aquí la tenéis Este charo De los bailes Que tiene muy buena versión En Comodora Amiga Pero la versión De ZX Spectrum Ahí os la dejo A ver que os parece A ustedes Vale Ahí está cargando Vale Y Shadow Dancer Por cierto Que vamos a ver Las Los puntajes Que se lleva En Micro Hobby Sobre todo Y en las demás Revistas Extranjeras Vale No está mal la conversión Las cosas como son No está mal la conversión Si tenemos en cuenta Que estamos hablando De un ZX Spectrum Fíjense sobre todo En el diseño De los sprays Tanto propios Como de los enemigos Muy fieles a la recreativa El detalle también Del perrito Que nos va acompañando Vale Pero a mí siempre me gustó Mucho más La versión de Comodora Amiga Creo que es de las De las más jugables Y de las más fieles A recreativas Que podamos encontrarnos En 8 y 16 bits ¿No? Aún así Esta de ZX Spectrum No está nada mal Porque conserva Cosas importantes Que yo siempre me fijo En una recreativa Y es que son Los escenarios Que sean más o menos Lo más fiel posible A la recreativa Diseño de enemigos Donde están puestos Lo que hace cada uno En fin Eso es algo También bastante interesante ¿No? Que los enemigos Aparezcan donde aparecen En la recreativa Que hagan lo que tienen que hacer Cuando lo hacen En la recreativa Esos son esos pequeños detalles En los que uno se fija A la hora de valorar Al menos en mi caso Si es mejor o peor Conversión recreativa De cierta máquina ¿Vale? Como les digo Vamos a ver El tema de las puntuaciones Porque salió Yo creo que salió Tal vez demasiado Bien parado En Micro Hobby O no ¿Vale? Porque estáis viendo Que mal juego este Mal juego este Tampoco es ¿Vale? Aquí tenemos No a doble página Pero casi Pero casi La revista Crash De junio ¿Vale? Con un 77 Que no está mal Un 77 Despacharía Este Shadow Dancer Que insisto Que no está mal Si nos paramos Un momentito Podemos llegar A la conclusión Rápidamente De que es mejor Conversión Al menos La de ZX Spectrum De Shadow Dancer Que la de Shinobi La de Shinobi Pues tenía unos gráficos Sobre todo El tema del salto Si no te conocías El escenario Saltar al piso arriba Era una lotería Una aventura O un valle susta A saber ¿Qué ocurre? ¿No? Porque no está bien Sin embargo Aquí estamos viendo Unos escenarios Bastante detallados E insisto Que hasta el tema De los bosses Es bastante fiel A la recreativa Algo Insisto Desde mi punto de vista Muy importante Pero atentos Porque Micro Hobby Le dio Sus 5 estrellas ¿Vale? Se nos habían Hecho eternos Los meses Que ha tardado Hugón El publicar Algo verdaderamente Esencial Shadow Especial Perdón Shadow Dancer Nos ha convencido De que la compañía inglesa Sigue entre las más fuertes Y te trae Una conversión recreativa Le das Las 5 estrellas Los lingotes Lo mejor Y un 80 Que bueno Que no está mal Un 80 Lo podemos considerar Una buena puntuación ¿Vale? Pero fíjense ustedes Lo que son las cosas Hugón Delesnable Hugón no sé qué Ahora Pasan 3 o 4 semanas Pasan 3 o 4 meses Que Hugón no te traen A la redacción Y el ojete Pes y cola Si es que sois unos traviesos Si es que no se puede aguantar ¿Está enterado? ¿APM Style? ¿Está enterado? Ojo Que un 80 y 75 Yo creo que es una puntuación Apropiada ¿Vale? Para este juego Pero volvemos a lo mismo Volvemos a un doble rasero Con la originalidad y tal Que no tiene sentido No tiene sentido ninguno Pero bueno Considero Insisto Shadow Dancer Para CTX Spectrum Mejor conversión En todo caso Que Shinobi ¿Vale? Y a los hechos me remito Creo que es un buen Una buena conversión Y insisto Prueben la de Comodora amiga Que no les va No les va a desagradar En absoluto ¿De acuerdo? Bien Pues nos vamos con el siguiente Y el siguiente es otro juego Que me dio a mi Bastante 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 Tardes de alegría Como era el Solomon's Cake Solomon's Cake Que es un juego Con su punto arcade Pero también tiene ese elemento puzzle En el que Tenemos que conseguir la llave Para salir de cada pantalla E ir avanzando ¿Vale? Tenemos La posibilidad O la opción De ir colocando Esa serie de bloques Que nos ayudarán Tanto a escalar En altura Como a parar enemigos Abrirnos camino Etcétera Etcétera ¿Vale? La verdad es que Un juego muy original Un juego muy original Y yo La verdad es que De muchas y muchas Versiones que he jugado De Solomon's Cake Me gusta mucho jugar A este de ZX Spectrum Llámenle Factor Nostalgia Llámenle No lo sé Me encanta Jugar A Solomon's Cake En ZX Spectrum Más que en cualquier otra versión No sé Porque incluso en recreativa No digo que en la recreativa Obviamente no No esté malo que sea Lo mejor Pero me encanta Jugar A Solomon's Cake En ZX Spectrum Será por la cantidad De horas Que se llevó En su momento O será Porque tiene un diseño De niveles Bastante variado Y colorido Y porque Tenía Ese puntito De Ese puntito De De ensayo Y error ¿Vale? Que les hacía Que cuando se quedaban Atascados Sin saber por qué En una pantalla ¿Vale? O cómo parar Ese enemigo O cómo acceder A según qué zonas Te hacía jugar Otra partida Y otra Y otra Y otra Y otra ¿Verdad? Y eso Yo creo que es algo Que tiene un mérito Del copón Sobre todo Si hablamos Insisto De un ZX Spectrum ¿Vale? Nada mal Nos comenta Z80 Maníaco Un juego bastante bueno A 37 Fluidísima Nos comenta Drek Y Bruno Que dice Que es una versión Muy lograda Técnicamente La de Spectrum Es muy lograda Y está muy bien El hecho de que sea Como comentaba José Único Solo en 48K Yo creo que No la desmerece En absoluto Pero en absoluto ¿Vale? Tenemos aquí Un 78 Crash octubre Del año 1987 Aquí con su Con sus capturas Correspondientes Y en George Sinclair Perdón Ni cortos Ni perezosos Le dan un 9 Yo creo que un 9 8 y medio 9 es la máxima nota Que podría aspirar Un solo monje Que insisto Que para ser 48K Tiene un mérito Del copón Ya que Juegos como Bubble Bobble Juegos de estos Que son un single screen En 48K Ha habido No solo juegos originales Sino con versiones Recreativas Bastante Bastante buenas Bastante buenas ¿De acuerdo? Bien Pues No va a ser tan generosa En este caso Micro Hobby Que nos hablaba De un peligroso tesoro No hay 5 estrellas Para él ¿Vale? No hay 5 estrellas Para él Pero quieras que no Se llevan unas puntuaciones Bastante importantes Solomons Key Es un arcade De muchísima De muchísima Perdón Habilidad En el que hay que pensar Cada acción a desarrollar Porque aparte Del pequeño inconveniente De los enemigos Pequeño inconveniente De los enemigos Muy grandes Dispone de un tiempo Limitado Para salir de cada habitación Uno gráfico De una calidad media Y un movimiento Que cumple su misión A la perfección Configurar un programa Con el que pasar Varias horas entretenido Es de lo más fácil La verdad es que Yo creo que más que un programa entretenido Es un programa De gran calidad Un programa De gran calidad Y si tenemos en cuenta El detalle O no De De lo que serían Los 48 Pues estamos Ante un programa Sobre todo Yo creo que Bastante querido Por la mayoría De usuarios De ZX Espectro Vale Bueno Yo creo que sinceramente Hay que ponerse de pie Vale Para disfrutar Y hablar De lo que sería Speedhunter El juego Como muchos decíamos Por aquí Por el barrio El juego Del coche fantástico Y es que no es El juego Del coche fantástico En muchos aspectos No Ni idea De que esto fuera Una recreativa Eso sí Cargar Speedhunter Y ver Ya de entrada Esta parte de presentación Pepito Era una gozada Vamos Una gozada tremenda Por cierto Se recuerdan ustedes Cuando cargaban Speedhunter Y ponían El espacio Como disparo Y es la pausa Claro Ya como pasaban Juegos como Green Beret Y tal Ya no podían Ustedes volver al menú Ya tenían que Reseter el Spectrum Y no volver a darle Al espacio Como tecla De disparo Cosa que seguramente Sufrirían muchísimo más Los usuarios Del Spectrum Plus Vale Porque era más fácil El espacio Que teníamos Ya teníamos No tenemos la tecla De Break Space Sino que tenemos Una barra espaciadora Vale Aquellos usuarios De ZX Spectrum Plus Pero Si ponían la M Pues todo Pues todo bien Sin duda Otra pantalla de presentación De un gol Impresionante Y en el caso del juego También es bueno Es buenísimo Luego podemos hablar De que nos guste más La versión de NES La versión de Commodore 64 La recreativa a lo mejor Pero esta versión Sinceramente De De Speedhunter Para ZX Spectrum Teniendo en cuenta Su fecha de lanzamiento Es canelita fina Es canelita fina De hecho Vamos a ver revistas Que datan De mayo del 85 Con el juego Ya en la calle Vale Y oye Pues Tenemos dos revistas Una extranjera Y Micro Hobby Porque hablamos Insisto De mayo De mayo del 95 Vale Mayo del 95 Y en mayo del 95 Tener un juego De esta calidad No era lo No era lo habitual No era lo habitual Pues vamos a ver Cómo se le ha gastado En las puntuaciones Primero en Crash Evidentemente Se lleva el Crash Smash Y vamos a ver Cuál era la puntuación Dentro de la revista Crash Vale Le daban un 89 Que me parece Que este juego Entre 8 y medio Y 9 Sería Lo mínimo Esperable O por ahí Debería de andar Cualquier tipo de valoración Si tenemos en cuenta Insisto Que estamos hablando De un juego Cuyo análisis En este caso La revista Crash Data De mayo De 1985 Te da cuenta Respergo Y un gol Lo mejor Hoy se están viendo Muy buenos juegos De un gol Por cierto Euler Raiders Nos está haciendo un array Con un total de 20 Euler Raidero Pues nada muchachote Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que llevamos desde las 5 de la tarde Y estamos viendo Jueguecitos de un gol Lo mejor Juego antiguo Juego de Spectrum Sus revistitas Y sus cositas Así que Compadre Muchísimas gracias Un saludete Y bienvenido Bienvenido Tanto tú Tanto tú Como los Hiler Raideros Solo faltaba Don Pato Vce En fin Pues todos los que vayáis Vayan entrando ¿Vale? Bien Pues esta era La puntuación De Crash Vamos a ver Cual era la puntuación En este caso De Micro Hobby Micro Hobby Que no había todavía El tema De las 5 estrellas Eso sí Un despliegue De screenshots Realmente Como ven ahí Espectacular ¿Vale? Spike Chile Nuevo seguidor Pues muchísimas gracias A los nuevos seguidores Que vengan desde el canal Del bueno de Iles Un saludo enorme Y aquí tenemos Las puntuaciones Que creo que tampoco Son la gran maravilla Como son Un 4 en originalidad Fijaros que aquí Sobre la originalidad Todavía no se penalizaba Un 4 en gráfico Yo creo que ni tan mal Un 5 al movimiento Y un 4 a valoración Oye que si le hubiéramos puesto Un 5 a la valoración Madre mía Ni tan mal Un 5 a la valoración Para este Speed Hunter Le habría venido también Maravillosamente Bien ¿Vale? Bien Pues Vámonos con el siguiente Me voy a saltar Unos pocos ¿Vale? Pero continuamos Viendo buenos juegos De use gold Los que no ponga hoy Los pondré En otra entrega Porque llevamos Aproximadamente No Llevamos Rumbo de las 5 horas Ya Vamos para las 5 horas Bien El siguiente juego Que vamos a poner Es un juego Muy disfrutable En Comodoro Amiga Cuya versión ZX Spectrum Pues tampoco era Para morirse Pero le podía hacer Como se suele decir En estos casos Le podía hacer El avión Hablamos De la versión De Super Monaco GP Para ZX Spectrum Una versión Que si la han probado En Comodoro Amiga Es realmente Espectacular Ojo Que no está nada mal Esta de ZX Spectrum Para nada Si se fijan También que tenemos El detalle Del espejo Retrovisor La sensación De velocidad Que es a fin de cuentas Lo que cuenta En este tipo de juego Es bastante Bastante buena Podía haber sido mejor Pues sí Pero oye Ni tan mal Vale Voy a poner esto Un poquito más grande Opa No tanto Spike Chile Mira mira El Spike Chile Se lo ha puesto ahí enorme Madre mía Que desastre La sensación De velocidad No está mal Pero la recreativa De SEGA Era un pepino E insisto Los pepinos Meterlo en un ZX Spectrum A veces con calzador Podían desmerecer Un poquito No a la máquina Sino al juego Original Aún así Mucho mérito Mucho mérito Tiene este Super Monaco Comenta por ahí Que está muy bien En el diseño del coche Hombre El diseño del coche Ya verás ahora Cuando Cuando estemos en carrera Porque esta sería La vuelta de la preparatoria La clasificación ¿De acuerdo? Pero al menos No se ralentiza mucho Cuando hay más elementos En pista Y sobre todo Muy Yo creo que igual Le podrían haber Puesto más pequeñito Quizás El Lo que sería El espejo retrovisor Muy buenas para Erebus Le podrían haber puesto Más pequeñito El espejo retrovisor Ahí Vale Y a lo mejor Hubiera ganado Un pelín en fluidez Quién sabe ¿No? En este caso Son preguntas Que jamás Obtendrán respuestas Como dice El de Te lo resumo Así no más En el argentino Preguntas que jamás Obtendrán respuestas En todo caso El juego Pues Teniendo en cuenta Que estamos ya Supongo que en el 90 O en el 91 Pues tiene mucho mérito Lo primero Que lo traigan aquí ¿Vale? Y sobre todo Pues que traigan El juego Con esta Con esta calidad ¿No? Bueno No se llevó Las 5 estrellas No se llevó Las 5 estrellas ¿Vale? Pero Tuvo bastante Puntuaciones altas Tanto en Micro Hobby Como en la revista Anglosajona Lo vamos a ver Ahora Ahora Comenta Pepito Y esto me encanta ¿No? Que son juegos Que no vio en su momento Y que pinta muy bien Pues oye Si hoy podéis Anotar en STXT Algunos jueguecillos Ya sabéis que para mí Ese es objetivo cumplido Objetivo cumplir Venga Pues vámonos con la revista Ya estáis viendo ahí Bruno Habías preguntado Bueno te había comentado yo El tema de la fluidez Pues ya estás viendo ahí Como se verían los monoplazas Tanto en nuestro espejo Como por delante Como ves tampoco Se ralentiza demasiado ¿Vale? Pero bueno Era arriesgado En todo caso Era arriesgado Probar la versión de Comodora Amiga Que es muchísimo mejor Y mucho más fiel Y cercana a la recreativa ¿Vale? Bien Pues aquí tendríamos Fijaros Mayo del 90 Puede ser esto Un 74 Para la revista Crash ¿Vale? Unas desafortunadas Capturas En todo caso ¿Vale? Y aquí teníamos Un 82 Que son puntuaciones Bastante altas ¿Eh? Son puntuaciones Bastante altas ¿Vale? Ningún reportaje A doble página Como tampoco tuvo Reportaje a doble página Desde La Micro Home Que en este caso Le daba No le daba el 5 estrellas ¿Vale? Pero sí que le daba Un 81 ¿Vale? Que creo que un 81 Es muy buena puntuación ¿Vale? Aquí tienen de nuevo el juego Que tiene esos colores Bueno Nos puede recordar un poquito El scroll al que tenía El super jamón De ZX Spectrum También en este caso ¿Vale? Pero Insisto en que el juego Tiene mucho mérito Meter un juego De estas características En el ZX Spectrum ¿Vale? Bien Pues vámonos de nuevo Ahora con un clasicazo De nuevo No solo de las máquinas recreativas Sino también De lo que sería ZX Spectrum Una de las mejores versiones Que pueda tener un A ver si la encuentro Una de las mejores versiones Que tiene este juego Sin desmerecer el resto Insisto Porque ya saben Que cuando hagamos Un especial Cuando hagamos Un especial De Yuk Gold En Comodoro 64 Pues también puede ser Tremendo lo que va a salir De ahí ese día ¿No? Vámonos en este caso Con una Para mí ¿Eh? Para mí Muy Muy buena Y muy Muy meritoria Versión del Tupper Para ZX Spectrum Un juego muy Sin ver ¿Vale? Con una Gran Magnífica Tremenda Pantalla De presentación Este Tupper En el que ustedes Se convertían en un Barman Y salud para todos Que rico Yo creo que Tupper Raido Bermos Q Speed Hunter Y algunos de los juegos Que hemos visto hoy Están muy en la memoria De todos Todos los Los espectrumeros ¿Verdad? Comenta por ahí Diez absoluto El diez absoluto Solo das tú Pero el que no ha venido Hoy es cero absoluto Lo estamos echando en falta A lo mejor ahora está En el canal del air raid Un ratico Que como habla de sega Pues oiga lo mejor Y a él le gusta Sega lo mejor El air raid También Ahora está Partida grabada No voy a poner yo el nombre ¿Vale? Sino que va a poner Daren De acuerdo Un juego Muy muy entretenido Con un puntito Con un puntito Si me apuran Game and watch ¿Vale? Hombre Tenemos a Olovirus Que se ha resuscrito Durante tres meses Grande Olovirus Muchísimas gracias Por ese resus Gracias chicos Muchas gracias Tenía ese puntito Game and watch ¿Vale? Y sobre todo Tenía el aliciente De recoger la propina Que le dejaba Algún que otro Sin ver Como algún otro Sin ver Me dejáis propina A mí Eso yo lo tengo que hacer Cuando me dejáis propina Me tengo yo que poner A bailar también Cuando le dejaban Una propinilla Salían las chicas Bailando Y aquello era como Muy simple Muy espectacular Y la verdad Y la verdad es que bueno Pues que tenía Yo creo que tupper También tiene un encanto Que no tienen Todos los juegos ¿No? Y yo creo que Dentro de lo que son Los juegos De use gold Spectrum Insisto Tupper puede llegar A ser no solo De los tops Sino también De los más De los más De los más recordados ¿Vale? Bueno Pues vamos a ver Que decía La revista Al respecto Tenemos tres revistas Para mostraros En este caso Aquí con esta jarra De cerveza Y chisporroteante Y burbujeante Le daba un 89 Que creo que sí Que es una puntuación Dentro de lo Lo esperable ¿No? Una cosa que hoy Estoy repitiendo mucho ¿No? De lo deseable ¿No? Tener una puntuación Que más o menos Sobre todo Muy buenas para Nexum Sobre todo Ahora que estamos viendo Revistas de la Épocas extranjeras Que no era Lo que nosotros Nos podíamos esperar De una microhobie Que en algunos En algunos casos Pues era muy random ¿No? Junio del 85 Fijaros Use Gold A lo mejor Se le puede aplicar El dicho Como a Konami De Use Gold Tú antes molabas ¿No? No después Cuando empezó Otro juego Estamos viendo Juegos del 85 86 de Google En ZX Spectrum Muy bueno Buenísimos ¿Vale? Aquí teníamos Más puntuaciones 3 sobre 5 4 sobre 5 4 sobre 5 ¿Vale? Y es lo que sería La microhobie También En 5 En 5 Sobre 5 ¿Vale? La originalidad Viniendo de una Máquina recreativa No se lo pierdan Ustedes Era de un 4 Sobre 5 Y el resto De 3 Bueno Pues yo A este juego Una valoración De 4 No se la quitaba Pero vamos Ni Perry Mason Ni Perry Mason Considero que Un 3 sobre 5 Al tupper Es una puntuación Baja No Bajísima ¿Vale? Muy baja Pero bueno Como se suele decir Es lo que hay ¿Vale? En fin Creo que juego Más que recomendable En cualquier Sistema Que ustedes Lo puedan jugar Y sin duda Para los Spectrumeros Uno de los juegos Más recordados Bueno Vámonos ahora A otro juego Que también Tuvo unas puntuaciones No esperables Porque fueron Desde mi punto de vista Mayores De lo que deberían Y hablamos De Thunderblade Thunderblade Era otro ejercicio De intentar Meter con calzador En un Spectrum Algo que no Algo que no O sea Thunderblade La recreativa Del helicóptero Que ustedes se montaban Pero dependían De la fuerza De su brazaco Para mover aquello Thunderblade Es un juego Que Mire usted No sé yo Si en alguna consola Habrá Thunderblade Más o menos decente Pero meter Thunderblade En ZX Spectrum Era complicado Era complicado Aún así Usando Gráficos Como estamos viendo ahí De vectores de relleno Se hizo un juego Vamos a calificar De bastante fluido Bastante fluido Porque fijaros ahí Que Z80 Maníaco Ya está comentándonos Que en Astra CPC Si algo no tenía Era fluidez De todas maneras Ya les digo yo Por ahí tiene Mike VK Que comenta Que tiene su encanto De todas maneras Ya les digo yo Que este Thunderblade Que veo que tanto gustó A mí No sé Será porque aquí En mi ciudad Yo tenía la recreativa No me hizo tanto Tiling ¿Vale? No me hizo tanto Tiling Pese a todo Insisto Que monocromo aparte Como no podía ser De otra manera La sensación De fluidez Es Mucho mejor De lo que te puedes Esperar en un Spectrum Si tenemos en cuenta La cantidad de edificios Tanques Nuestros disparos Y los disparos enemigos Estaríamos ante Un juego Que ofrece Bastante más De lo que parece A simple vista Lo que ocurre Que siempre yo Os lo comento Es que luego está El tema De la jugabilidad Si el juego Es más o menos jugable 4Light Explorer Comenta que casi La pantalla A la mitad Es decir Supongo que lo dirás Porque consideras Que la área de juego Es bastante amplia Y no como en otros juegos Que se reduce Ahí A la mínima expresión De todas maneras Yo creo Y es una opinión Muy personal ¿Vale? Que las puntuaciones Que vamos a ver ahora De las distintas revistas Tanto de las extranjeras Como de la microhobie Están muy hinchadas ¿Vale? Aquí tienen la primera ¿Vale? Que estaríamos hablando De un 91 O sea Estamos hablando De un 91 Que creo que también es Venirse un poquito Un poquito arriba Un 61 Un 91 Perdón Lo de 61 Me ha traicionado El subconsciente A mí mismo Bueno Un 9 George Sinclair No se cortan Muy buenas para paleto Bienvenido Un 9 No sé Insisto Me parece una puntuación Pelina alta Pero atentos Con microhobie Que no se va a quedar atrás En lo que se refiere A Charley Flores A este juego El poder del trueno De nuevo De nuevo Pius Gold Nos ofrece otra conversión De las máquinas recreativas En este caso El espectacular Arcado original de Sega Elegida por Pepsi Como juego del año Bueno Felicidades Pepsi De todo corazón En ella nos pondremos A los mandos De un sofisticado Helicóptero de combate Con el que nos enfrentaremos A todos los peligros Que os podéis imaginar Y algunos que ni siquiera imagináis Buah Buah Fuegazo del año Yo que quieren que le diga Es que a mi no me gusta No me gusta la versión De Spectrum El movimiento es correcto Y puede resultar Bastante entretenido Echar unas partidas De Thunder Blade Sin que te cueste un duro Eso sí Si quieres colorido Vais a tener que seguir Rascando el bolsillo Ay Que traviesos Que traviesos Un 10 en dificultad Y un 6 en originalidad Si es que sois unos traviesos Si es que no se puede Con vosotros Soy muy muy traviesos Bueno Vimos antes OutRun Con eróticos resultados Vimos OutRun Europa Tanto de lo mismo Y faltaba por ver Turbo OutRun ¿Vale? Bien Pues vámonos con Turbo OutRun Que espero que cargue Espero que cargue No tengo ganas Sinceramente No tengo ganas De jugar a Turbo OutRun Vale Vámonos con Turbo OutRun Que si no me equivoco Está aquí Turbo OutRun Pruebenlo en la versión De Commodore ¿Vale? Que es muy buena versión Pero no está mal La de ZX Spectrum El problema principal Que tiene la versión De ZX Spectrum Es que ¿Para qué quiero tanto coche? Deme usted el coche O me pone usted la vista Un poquito más alta Por detrás Así O me pone el coche más pequeño Se han pasado tres pueblos Se han pasado tres pueblos ¿Verdad o no? Pues han pasado una barbaridad De todas maneras Si se fijan en las líneas Continuas y discontinuas De la carretera Así como en la sensación O no De velocidad Yo no sé si se ha aprovechado Como dirían los Schimber El motor De Autoram O no se ha aprovechado El motor Pero lo considero Un juego bastante Bastante mediocre Dentro de lo que son Los juegos De velocidad Para ZX Spectrum ¿Vale? No sé ustedes Yo lo jugué en Aftran Comenta Rolling Pizza Bueno Pues No sé yo Qué sensación tiene ahora Si lo cargan En Commodore 64 La primera sensación Que van a tener Le van a entrar Por los oídos Porque tiene Una banda sonora Y una calidad La banda sonora Que tiene en Commodore 64 Es brutal Es brutal Bueno Un 79 ¿Vale? Para la revista Crash ¿De acuerdo? Un 70 ¿Vale? En este caso Y No le hizo tampoco Mucho entusiasmo A los amigos De Micro Hobby Ya que No le dan Las 5 estrellas Sino que le dan Estas puntuaciones ¿Vale? Me extraña a mí Que no le hayan dado 5 estrellas A este juego Y si se la dieran A la otra Pero oye Como se suele decir Es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Bien Pues pasamos Al siguiente ¿Vale? Voy a mirar Lo que queda No he puesto Muchísimo juego Que se verán Otro día Vámonos ahora Con un juego Que también Seguramente Tenga Para ustedes A ver si está aquí Tenga para ustedes Por decirlo así Sentimientos encontrados Como sería El vigilante ¿Vale? Vámonos con vigilante Una recreativa Que supongo Que tampoco Costaba mucho trabajo Traerla a un ZX Spectrum Pienso yo ¿No? Que tampoco Era muy complicado Traer un vigilante A ZX Spectrum Pero el resultado No fue para nada Para nada El deseable ¿Vale? Yo creo que estaríamos Ante otro fiasco Yo creo que Terrible apocalíptico Como lo fue Kung Fu Master ¿Eh? Yo creo que Por ahí Por ahí El juego En el que tenías Que rescatar A Madonna Eso de Madonna Has been Kidnapped ¿No? Eso era bastante Bastante curioso ¿No? Una pena Porque si mal no recuerdo Joaquín La versión de De Master System De vigilante Es muy buena Hablando de una máquina De 8 bits ¿Vale? No sé Que versión De vigilante En 8 bits Ordenadores Se puede salvar De la quema Porque esta De ZX Spectrum No se salga Para mí No se salga Considero una versión Muy justita Muy justita Pero Yo creo que Después de haber visto Por ejemplo Conversiones Como la de Shadow Dancer ¿Verdad? Pues se podría haber Hecho otra cosa Mejor Con este vigilante De ZX Spectrum De hecho Ojo cuidado Porque aquí Se nos entusiasman Y se le da Un 86 En la revista Crash Que me parece Una revista O sea Me parece una puntuación De lingotes Que había lingotes Y lingotazos Para darle a esto Un 86 ¿Qué queréis que os diga? Porque madre mía Del amor hermoso Puff Un 69 Que es algo Más bien esperable ¿Vale? Y atentos Porque para variar Cuando una conversión Le llegaba A un redactor Anticonversiones Porque hemos visto Conversiones En microhobies Recreativas De Yus Gold Que han sido tratadas Como un mínimo De cariño Sin embargo Sin embargo Este vigilante Va a ser que no Un justiciero Callejero Mira, mira Ahí que Las patadas Voladoras Ahí ¡Hala! Mira la originalidad Vigilante En la típica Conversión En la que se ha realizado Un refrito Un Tú sí que me tienes Frito De otros Muchos programas Como puede ser Kung Fu Master Renegue Y un etc Tan largo Que yo no sé Que esto era La segunda parte Del Kung Fu Master Y aquí no cabría Esta carencia total De originalidad Carencia total De originalidad Se equilibra Con unos gráficos Tanto a nivel De personajes Como de escenarios Bastante cuidados Bastante cuidado Y un movimiento Y un movimiento Que aunque algunas veces Se atranca un poco Se atranca Te hacen el bucaque Y te atranca Te atranca Te hacen el bucaque Por aquí Por aquí Te atranca Responde con Confiabilidad La adicción Es la habitual Y no resulta Excesivamente difícil Pasar a algunos niveles Con las escasas Tres vidas Soy manco Ponga tres cañas Los fantásticos Los fanáticos Perdón De los puñetazos Y las patadas Tienen otro nuevo juego Para practicar Estas habilidades Bueno Yo creo que son unos puntajes Fuera festival del humor Más o menos esperables Más o menos deseables Pero Un 4 a la originalidad Pues si le das un 5 y un 6 Oye pues tampoco pasa nada Lo viste un poquito De blanco Y ya está tío No me sea sin ver Que tampoco Que tampoco es para tanto Hombre Tampoco Tampoco es para tanto ¿Vale? Bien Insisto que me estoy dejando Muchos juegos fuera Que entrarán En todo caso En cualquier Otra recopilación De otras compañías Como Epix Acolade Micropros Etcétera Etcétera ¿Vale? Bueno Vámonos con un clásico De naves A ver como fue tratado También Más allá De nuestra frontera Un juego que a mi también Me hizo la bio Como se suele decir Este Sevious Juego bastante Original Dentro de lo que era El mundo de De las máquinas recreativas Pero también hay que reconocer Que la versión de Spectrum A más de uno Le puede dejar un poquito Me ¿Vale? Le puede dejar un poquito Me Porque son los escenarios Y sobre todo La acción No es muy trepidante ¿Vale? Vamos un poquito así A remolque Todo el tiempo Y la verdad es que Al menos es entretenido ¿Vale? Al menos es entretenido Ojo con la pantalla Presentación También para quitarse El sombrero ¿Eh? Me acuerdo Comenta Rolimpizza Que la de Amstrad Era algo mala ¿Eh? Con lo que costaba Entorrar para comprarte Un juego Y te dejaba guiar Por la revista Uy, eso da para podcast Eso da para podcast La verdad es que Este Serio Yo lo jugo a mucho En ZX Spectrum Aunque reconozco Que hay Juegos mejores ¿Eh? Juegos mejores Les recuerdo Si están disfrutando Con esta Pantalla de presentación Que uno de los autores O de la mayoría Todas no Pero uno de los autores De muchas Pantallas de presentación Que estamos viendo hoy Incluso de De Imagine Y de Ocean FDZorp Tienen un programa Que le hice en Youtube En la época de Youtube Le hice un programa Donde simplemente Nos dedicamos a cargar Pantallas de presentación De este señor Y son todas Programas Más que recomendables Lo tienen en Youtube ¿Eh? En fin La verdad es que Bueno Que si nos ponemos A debatir O a charlar Acerca de De aquellos Programas Que nos comprábamos Por la carátula Por la parte De atrás De la carátula Que yo creo que Eso caímos Dos o tres veces Pero no más Y sobre todo Por la revista Al final Nos pondríamos De muy mala leche Y no No está el mundo Para ponernos De mala leche One more time Pero bueno Seguro que nos pondríamos De muy muy mala leche Bueno Pues Que nos decían De Serius En el panorama Nacional E internacional Pues vamos a verlo Que tal salió Que tal salió parado No muy bien Porque tampoco Estamos ante el juego Del año Tenemos aquí Un 64 En febrero del 87 Por parte De la revista Crash ¿Vale? Ahora te lo pondré ahí Puedes buscar Juanje juega Y te va a salir En Youtube Juanje juega ¿Vale? Te va a salir seguro Un 64 Lo tienes aquí ¿Vale? Y aquí tenemos Serius con un 8 Que quizás Este 8 Sea una puntuación Un poco inflada ¿No? Yo creo que sí Que esta puntuación De Serius Un 8 Puede llegar a ser Una puntuación Bastante hinchada ¿Vale? Y aquí En el furor del combate Pues tampoco sale mal parada ¿Vale? No fue No fue por decirlo así Muy cruel Micro hobby Con este Como resulta prácticamente Ineludible Establecer Una odiosa Comparación Entre Serius Y Terra Cresta Hay que decir Que a pesar De que los movimientos De la nave Serius Son bastante rápidos Y ágiles Y que los gráficos Poseen una buena calidad Ambos aspectos Si son ligeramente Inferiores A los de su primo hermano Terra Cresta O sea Jodido Que Terra Cresta Un juegazo A pesar de ello Y mirando este programa Desde un punto de vista Aislado Que es lo que Puta mierda Lo que tenías que haber hecho Siempre No estar comparando Sevio es un buen programa Por lo trepidiente De su acción Y lo vertiginoso De su desarrollo Eso Un punto de vista Aislado Que si la originalidad Que si esto se parece Al JAR Kung Fu Que si esto es como el Rambo Tío Si es que no practicáis Lo que predicáis Es alucinante Es Terrible Apocalíptico Bueno Vuelve SEGA Vuelve SEGA De la mano De Hugo Y vuelve SEGA De la mano De Hugo En una época Por decirlo así Muy primigenia Muy primigenia Y es que hablamos De que Ahora de nuevo Muy probablemente Vuelva a la palestra El tema De Commodore 64 Pero hay que reconocer Que independientemente De la gran Grandísima Tremebunda Pepito Pantalla de presentación De este Zaxon El juego En ZX Spectrum No es mal juego Teniendo en cuenta La época En la que sale Este juego Que era un juego De perspectiva Isométrica Que el Spectrum Quitando los clásicos De Ultimate Tampoco se crean ustedes Que manejaban De maravilla Y si hablamos De que Los análisis De que vamos a ver De este juego En la revista Son aproximadamente De febrero Marzo Del año 1985 Aquí tenemos Elementos Que pueden parecer Que estamos jugando Al Raidover Moscú En isométrico Que yo entiendo Que este juego Les puede molar más En Commodore 64 También Pero hay que reconocer Que Zaxon En ZX Spectrum No es mal juego Para nada Y cumple perfectamente Con su cometido Aquí Se hizo Muy buen trabajo Por parte De Jukol En traer Una recreativa De SEGA A los ordenadores ZX Spectrum Yo creo que Con Con gran dignidad Como diría El bueno De PPSX Sin ningún problema Sin ningún problema Eso sí La velocidad Igual No era la deseable Hubiéramos querido Algo más de velocidad Pero no se puede Tener todo No se puede Tener todo De hecho Las puntuaciones Claro Aquí Cuando echemos manos De la Micro Hobby Micro Hobby Le da un articulito Muy pequeño Vale Que de hecho No le da ni puntuación Que supongo que sería un error Vale Pero en el caso De Del Crash de Marzo Tampoco fueron muy benevolentes Con él Porque fijaros Que le da Un 58 Y yo creo que este juego Es para algo más De un 58 Vale Yo entiendo Water Slider Explorer Que efectivamente Este tipo de perspectivas Para un juego de naves A no ser que hablamos De juego de Neo Geo Y tal Son bastante complicadas En un 8 bits Incluso los juegos isométricos Son bastante Al principio Aceptes a él Pero en todo caso Se ha respetado No se ha hecho Un juego monocromo Como comentáis Pepito Que se puede haber hecho Tipo Halloween Counter Por ejemplo Se han respetado Los color y tal Y para ser un juego De finales del 84 Principio del 85 Tiene un mérito Del copón Vale Aquí tenemos Zaxo De acuerdo Que como ven Ni tiene Bueno si Tiene aquí los Los puntajes Sobre 5 Le ha penalizado Con un 2 La originalidad Vale Gráfico Un 4 Movimiento Un 4 Y valoración total Un 3 Que bueno Que para ser un juego De la época De la que estamos hablando Yo creo que ni tan mal Vale Vamos a poner el último juego De hoy Porque insisto Se han quedado Fuera Winter Game Todos los juegos de Epic Casi todos se han quedado De fuera Se han quedado De fuera Juegos de Micro Pro Como Salem Service Se ha quedado Fuera Night Shift Se ha quedado Fuera Charlie Chaplin Se han quedado Fuera muchos juegos Pero me he venido Por decirlo así Al use gold Más No voy a decir Tradicional Pero si al que más Se recuerda Con algunas cositas Bastante desconocidas Que me alegra No solo a mi Sino que también me alegra Por parte de ustedes Que descubramos Entre todo Este tipo de Juegos tan chulos Vale Bueno Pues aquí tienen el zorro El zorro Que yo A ver si alguien Me explica Por qué Me voy a poner Desde un momento A ver si me explican Por qué Hay tanto Sin ver Que compara Este juego No sé si con O sin razón Con Bruce Lee No lo sé Tanto se parece Este juego Al clásico Bruce Lee Yo no lo sé Yo no lo sé Si se parece Tanto No se parece Yo no sé Si incluso Atreverme a decir Que no tiene Nada que ver Vale No lo sé Pero Yo creo que este No es un Bruce Lee Entre otras cosas Porque Aquí hay que hacer cosas Y volver sobre Nuestros pasos Y eso no había que hacerlo Eso no había que hacerlo En Bruce Lee Dependientemente Que los gráficos Nos puedan Recordar más o no Vale Comenta Paleto Que la forma En que salta hacia arriba Le hace gracia La primera vez Que ve este Pero el movimiento El personaje Recuerda un poco Las pantallas También recuerdan un poco No sé Yo entiendo Que Bruce Lee A nivel De level design Puede ser simplón Pero yo a este Lo veo más simplón Todavía No sé Qué opinar De vosotras A este respecto Pero yo lo veo Todavía este Más simplón Que un Que un Bruce Lee Fijaros lo que os digo Ahora No se dejen llevar Por esta simplicidad Porque el juego Es un juegazo Ahora Hay que saber Qué hacer Y cómo hacer Hay que saber Para qué Me voy a llevar Yo esta maceta Que la tengo que poner Allí Para el tema Del ascensor Y otro juego Que a lo mejor Bruce Lee Sin guía Ustedes se lo pasan Pero igual este No ¿Vale? O igual sí Pero la cantidad De horas La cantidad De horas Que le tienen que echar Ustedes a esto Es terrible Apocalíptica Terrible Apocalíptica Pero bueno De eso De eso también Muchas veces Se trataba De que ustedes Desataran Muy buenas para Retro Willy De que ustedes Desataran La imaginación E intentarán Saber Qué hacer Dónde Y qué hacer Con qué O qué hacer Con qué Dónde Que también Es muy Muy importante Eso El Simber Con Antify Y Espada Muy Simber El Zorro Coincidimos todos En que El Zorro Es un Simber Con Antify Y Espada Me ha gustado Ese Me la apunto Yo Me ha gustado Me ha molado Ese Hostia Mira El Zorro Es un personaje Que ahora Porque ahora Claro Ahora en verano No va a venir El Joker Hombre El Olvidado Muchísimas gracias Al Olvidado Muy buena Revisión De Ranciedades Enhorabuena Pues muchísimas gracias Olvidado Un placer Currarme Estos programas Para vosotros Que ya sabéis Que Que yo aprendo Mucho con vosotros Y que sobre todo Si ustedes Los disfrutan Y toman notas Para mí Es objetivo Cumplir ¿Vale? Entiendan Cuando digo Que yo Yo ya no hago Directos Yo ya hago Programas Y lo doy Es un programa El que lo quiera ver Así que lo vea Y el que no Siempre Puede irse a otro canal ¿Vale? Yo aquí me dedico A hacer programas Mejores o peores Pero siempre Intentando poner Ese puntito Ese puntito De calidad Y de variedad Y sobre todo A divertirse Aquí venimos A divertirse Muy buenas Muy buenas Para Félix Que supongo Que habrá ido Habrá ido a cenar Pues buenas tardes O buenas noches Ya Y si ha cenado Pues buen provecho Muy de acuerdo Con Monty Bob Que gráficamente No dice mucho Pero es muy disfrutable Por supuesto Esto se disfruta Una barbaridad Esto se disfruta Una barbaridad Yo Os voy a ser sincero Yo este juego Me lo he acabado Viéndolo como lo estoy viendo Ahora En una partida grabada O con una guía ¿Vale? ¿Se puede acabar sin Poké? Sí Resperu Se puede acabar sin Poké No hace falta estar chetado ¿Vale? Pero Yo creo que es uno de los juegos Que tiene por decirlo así Más carisma ¿Eh? La música la recuerdo La puedo tararear Dice Rolling Peach Hostia Eso es muy grande Oye No sé qué pensaréis vosotros Pero aparte de haberme apuntado El tema de primeras y segundas partes Hacer un día un especial De 8 bits de bellas tonadas ¿Qué te parece? Resperu Lo mismo que hicimos El terracitas de verano Hacer un día un programa De tonadas ¿Eh? Ponemos captura de los juegos Y ponemos y escuchamos Algunas de las tonadas Creo que puede ser bastante Bastante interesante también Bien Pues Vamos a ver la revista Mientras que el zorro Continúa su aventura Y fijaros Que estamos en marzo del 86 Y la revista Crash No lo vio venir No lo vio venir Y Le da un 53% ¿Vale? Un 53% Que creo que es una puntuación Baja Estamos Tanto a nivel nacional Tanto a nivel nacional Así que si Pero en todo caso Ahora cuando enseñemos Cuando enseñemos ahora Me queda flipando Con lo que ha puesto Y paleta Cuando enseñemos ahora La micromanía Perdón La micro hobby Vamos a ver De nuevo Un juego Que ha debido de ganar Más con el tiempo Porque fijaros Que puntuaciones Más bajas Le da la micro hobby A esto Señores Por favor Un poquito de por favor Olimpista Si no lo supo ver Con un 53% El de Crash ¿Qué me dices tú Del silver de ¿Qué me dices Del silver de De micro hobby? Este tampoco Lo vio venir Hombre Retro century Ahora viene Retro century Joder Lo primero que he hecho Ha sido saludar A retro century A Juan retroleo Que a Hugo Por razones obvias Porque son los que Esta semana Han estado un poco Ahí missing Han estado un poco Un poco ahí missing Bonanit Retro century Bonanit Para ti Y para Elsa Aunque estamos terminando Me sabes mal Pero estamos terminando Yo sé que son las 10 y 10 Pero llevamos desde las 5 de la tarde Chacho Así que bueno Se hace lo que se puede Bueno igual Igual metemos algún bonus Ahora aprovechando Que ha venido Retro century Igual metemos algún bonus Quien sabe De noche joden Tengo ahí Más bosca Y más limón Ahí con el silver El zorro Os iba a comentar antes Pero entró la donación De olvidado Os iba a comentar antes Que ahora en verano Al joker Al joker No lo puedo traer Por razones obvias De calor Pero el zorro El zorro El zorro El zorro lo podíamos traer Un día El zorro lo podíamos traer Un día Porque madre mía Venga Pues vamos a poner juegos Que yo no iba a poner Venga El primer juego Que vamos a poner Es otro arcade Venga vamos Como tengo el material aquí Y ha venido retro century Que tiene un lío de horarios Que no veo Yo me voy a enrollar Venga Voy a poneros un juego Que no tenía previsto poner Pero como tengo el material aquí Digo bueno Venga Media horita aquí Para retro century Y todos ustedes Por supuesto Vamos a poner Un escuadrón Que salió también Para ZX Spectrum No te lo pierdas Salió para ZX Spectrum Un escuadrón Y salió De esta guisa Ya me dirán ustedes Si les parece Buen juego O no Yo considero Que meter también Un escuadrón aquí Era harto complicado Meterlo aquí Me refiero Meterlo En un ZX Spectrum ¿Vale? Aquí estoy Retro century Muerto calor Era harto complicado Meter Un escuadrón En ZX Spectrum Pero aún así Aún así Creo que se hizo Creo que se hizo Buen trabajo Creo que se hizo Buen trabajo Porque Retro century De domingo a jueves ¿Vale? Lo de hoy Lo de hoy Ha sido como regalo Y lo del El maratón del sábado Es para el otro sábado ¿Vale? Es para el otro sábado Retro century ¿Vale? Lo que es el bote calle Está el otro sábado ¿Dónde? Que a lo mejor Retro century Que no habría Toda la semana No lo sabe Voy a regalar A los que donéis Cada cinco pavos Una papeleta Voy a regalar El final fantasy 8 para Z Uy perdón Para play 1 ¿Vale? Este es el regalo Que yo les mando Por correo a ustedes Pero Se sorteará El próximo sábado El próximo sábado Sí, sí que será 12 horas De empezar a las 2 de la tarde Y terminar Dios sabe cuándo Hoy hemos empezado a cinco ¿Vale? Que tampoco está mal Hemos empezado a cinco Y estamos viendo juegos Único y exclusivamente De use gold Para dos papeletas Por favor No soy dudó Para Pepito La madre que parió Pepito Pues nada Pepito Muchas gracias hombre Ahí que lo llevo Venga Pues Otra papeleta Otra papeleta para Pepito Luego haré yo el recuento De las papeletas Vaya a ser Que alguno Sobre todo Félix Que le ha regalado Papeleta a Hugo Nové Etcétera Etcétera Se me vaya a escapar Pues eso Un escuadrón Yo soy muy mal A la recreativa Y a cualquier versión Que me pongan ustedes Por delante Soy malísimo Y yo no sé hasta qué punto Alguien del chat Ha jugado Alguna de las versiones Más allá de la recreativa O de consola O de sistemas De 8 bits No lo sé ¿Vale? RetroCentury Que tenemos ahí Ha regalado Un montón de suscripciones Y el regalo RetroCentury Comparte y recomienza Con cinco Participaciones En el chat O sea que le va a tocar Super Nintendo Yo Nos comenta RetroWilly Feli le ha jugado En la recreativa Y RetroCentury Le ha tocado A Zimov Que anda por ahí En plan ninja Una suscripción Pues muchísimas gracias A Zimov Muchísimas gracias RetroCentury Y enhorabuena A Zimov ¿Vale? Que te ha tocado ahí Una suscripción Gentileza De RetroCentury Le ha tocado Otra suscripción A Generalop Que no sé quién será Generalop Pero bueno Ahí lo lleva ¿Vale? Muchísimas gracias RetroCentury Y enhorabuena Generalop ¿Vale? Que está repartiendo ahí Amor para todos Hay que liarla Dice Hay que liarla RetroAbuelo Se ha beneficiado A Zimov Generalop Y supongo que ahora Alguien más seguramente Se beneficie Bueno ¿Quién más tenemos ahí Que haya jugado A esto? Porque yo es que soy muy malo Insisto Yo soy malísimo En este juego En la recreativa Y en cualquier cosa Que ustedes me den ¿No? Pero bueno Aquí tenemos todavía Al zorro Vamos a quitar esto Y vamos a ver Cómo puntuaban A un escuadrón Que lo tengo que tener aquí Aquí lo tenemos ¿Vale? Aquí tenemos Un escuadrón Hellman74 Se beneficia De otra suscripción Gentileza De RetroCentury Enhorabuena Muchísimas gracias RetroCentury Y enhorabuena A Hilma Hilma que es de los habituales Al igual que RetroAbuelo Cuatro suscripciones Pues ya están dadas Las cuatro suscripciones RetroCentury Muchísimas gracias Bueno Vámonos con Vámonos con las puntuaciones De un escuadrón Que fijaros Que tenía aquí Un 83 Ahora Ojo cuidado Ojo cuidado Porque esta captura Que hay aquí No sé La veo yo muy colorida Para ser de ZX Spectrum La veo yo muy colorida Para ser de ZX Spectrum Y le daban un 83 Que ya han visto ustedes El juego Que es monocromo Pero más o menos Mal no se movía Mal no se movía Aquí tenemos Un 77 Un 77 Para un escuadrón Y que decía Micro Hobby Pues Micro Hobby No le daba 5 estrellas Ni le daba nada Eso sí Para la paz del mundo Uníos Para acabar con los malos Disparar Para arrasar más y mejor que nadie Un avión Y para hacer toda la vez Un escuadrón Oye que bueno Oye que festival del humor Se ha marcado ahí El Tu señor ¿No? Como se ha marcado ahí El detalle ¿No? El redactor ¿No? Menudo simbe Madre mía Pues un 88 Le daban un 88 Vamos Que poeta Está hecho un poeta Está hecho un poeta Vamos Si señor Todo un poeta Joder Menudo simbe Si señor Un simbe De mucho cuidado Un simbe De mucho cuidado Bueno En todo caso Un escuadrón Tampoco es por decirlo así El juego del año Tampoco es así Por decirlo El juego del año Vale Bien Pues vamos a poner otro Que estaba aquí Preparado o no Vale Y lo tengo ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí Un momento Vamos a poner otro Que yo cada vez que veía La siguiente carátula Vale Yo me ponía palote Pero palote A un nivel Muy importante Muy importante Muchas gracias a ti RetroCentury Muchas gracias a ti No te quepa la menor duda Lo tengo donde Aquí Aquí está Yo cuando veía La carátula Que les voy a mostrar Ahora Me ponía sumamente palote Y es que me creía Que por fin Iba a salir El super jamón Para ZX Spectrum Y no No era el super jamón Era un juego De moto Bueno Vale Pero no me negarán No me negarán Con los aplausos No me negarán Que esta portada De super ciclo Aunque estamos Ante una de las peores Portadas De las que hemos visto En esta tarde noche Portadas No perdón Pantalla de presentación No me negarán No me negarán Que la portada Tu veías eso en revista A todo lo que daba la página Te ponían esa Esa publicidad De super ciclo Y ese casco Esos pianos Son muy 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 hangón Son muy jamón Ojo Porque ahora yo Comprendo a Mike VK Y comprendo a Flunky Yo Esta versión Esta versión De super cycle Para ZX Spectrum Que no para Comodoro 64 A mi me dio Tardes y tardes de gloria Si, si, si Pero tardes y tardes de gloria Muchísimas Y la verdad es que El juego tampoco es Como para morirse Vale Pero a mi me dio Tardes de gloria Este super cycle Porque supongo Que estaba Muy jipeado Con hangón Yo veía esa carátula Y yo que quería que os diga Tío Ahí No se veía En la Cuando te ponía en la publicidad Por decirlo así No se veía Pantalla Pantalla del juego Pantalla en game Por decirlo así Pero La verdad es que Puff Ojo cuidado Otro de mis primer originales Comenta Pepito Junto con Imposible misión Ojo cuidado Porque las puntuaciones Que se le dan A este super cycle Sobre todo Las de Micro Hobby No te daban ganas De comprártelo Para nada No te daban ganas De comprártelo Y os lo voy a mostrar Os lo voy a mostrar Mira Aquí tenemos super cycle Con un 5 Vale Que bueno Que ya Yo no se Pepito Pero a mi es que me encanta Este juego Un ZX Spectrum Así que Puedo ser bastante Bastante parcial Vale Aquí sin embargo Aunque sea en blanco y negro Fijaros Se le daba Un 63 Que bueno Que para lo que daba El Spectrum Si estamos hablando De febrero del 87 Ni tan mal Ni tan mal Pero era lo que había Vale Era lo que había Un 63 Pero es que Fueron muy crueles Rodillas sobre el asfalto Fijaros que pone Epics No pone Usgol Vale Super Fijaros aquí Si son crueles Los hijos de Leo Super cycle Super cycle Es una burda Burda imitación De una exitosa Máquina de videojuegos De gran éxito Popular La conversión No podría ser peor Uno gráfico En los que parece Que nuestro piloto Va montado en una bicicleta En lugar de una moto Y un movimiento Del que más vale olvidarse Son parte de sus cualidades De los defectos Mejor no hablar Pues muchas gracias Así usted muy amable No hablando de los defectos De este juego Juego por cierto En el que en sus revistas Han salido publicidades Hasta reventar Si Pero tela de números Sacando ahí La pantalla Pero Una burda Imitación Calma Juanje Juanje calma 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 Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así es la vida Así es la vida Pero espera Todavía una y más Venga Voy a poner otro Hombre Voy a poner otro Si es que lo encuentro Que temazo No No está Bueno Lo puedo jugar yo O podemos ver Las puntuaciones Y reírnos Espérate Vamos a ver las puntuaciones Y nos reímos Vamos a poner otro Hombre Vamos a poner otro Siempre Vamos a poner otro Venga ¿Por qué no? Vamos a poner otro Venga Estrías Y por lo menos Porque entonces Si no No tiene gracia Yo os lo voy a mandar Lo que puedes hacer Es tu papeleta Regalasle a alguien Dile Pues mira mi papeleta Para Y elige uno ¿Vale? Elige uno Y su papeleta Pues el día que hagamos cuenta El salado que viene En la maratón del salado que viene Pues hacemos cuenta ¿Vale? Bueno Street Sport Basketball Es una castaña de juego Que de nuevo Les recomiendo Prueben ustedes A jugarlo En Commodore 64 Por cierto Commodore 64 Donde ya lo hemos visto aquí En más de una ocasión Y en más de dos ¿Vale? Pero bueno Viendo los comentarios Que tenía El juego anterior Del supercicle Vamos a poner Street Sport Basketball Vaya sé que le den Cinco estrellas Vaya sé ¿No? Use case O left and pay O for left Computer Team 1 Keyboard Define que Left Right Five Up Down Que juegazo Bueno Mira, mira Los shimbers ahí Venga Yo voy a coger A todo el mundo Venga Ahora tenías Que cargar Ahora tenías Que cargar Grande Cargada Un rato La banda sonora De fondo La llevamos Toda la tarde Es un acierto Bueno Stop tape Chose score To play Tu 20 Venga Venga Ahí Yo sé que tiene la pelota Mira, mira Mira, mira Mira, mira Juange Pasa la pelota Dush Ha tirado la pelota Contra el jardín Pasa la pelota Venga Me la ha quitado Me la ha quitado La señora Y una señora Qué pedra Ha tirado Hostia Qué pedra Me cago en su vida Qué personaje manejo yo Este Venga Venga Juange Vamos Venga Aquí está la canasta Aquí A llenar Esa canasta Está muy alta Tío Esa canasta Está muy alta Vamos a dejarlo A ver qué hace Vamos a dejarlo A ver qué hace Pedazo de juego Vamos a dejarlo A ver qué hace Qué desastre El repercus Qué coño es Tío Esto qué coño es Azimov Canasta Bueno Canasta Vamos a ver La La revista Es 3 por básquetbol Un 49 Una revista De julio Del 88 Ni aprobado George Sinclair Un 5 Un impresive Sports Sim That won't set Your joystick on fire Let alone the world Déjala jugar sola A ver Espérate Que tiene que estar jugando Todavía Van 4-0 Y si yo sin tocar el mando Capaz que mete una canasta Sin jugar yo Bueno Cabuto Muy bien Cabuto Un saludo Grande Cabuto Sí señor Bueno Ahora las apuestas ¿Le dio Micro Hobby El 5 estrellas A este juego? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Le hace juego Yo creo que deberían de darle 5 estrellas Sí señor Sí señor Muchas veces habréis quedado con vuestros amigos Para colocar vuestra canasta portátil En algún callejón sin tráfico En vuestro colegio O en cualquier otro sitio Que desde luego No recuerde excesivamente A una cancha baloncesto Epix os permite la posibilidad De que ahora podáis vivir Vuestro partido callejero Sin moveros desde vuestro sillón Ay que traviesos Ay que traviesos Mira mira ahí Como he puesto mi canasta Ay madre mía Hugo lo mejor Micro Hobby Qué revistón Qué maravilla Estoy con el strip por basquetbol Que no duermo Que no duermo Bueno Vamos a ver si nos podemos quitar El mal sabor de boca De esta mierda Y vamos a ver que tengo por ahí Que no se haya puesto Bueno ya no queda mucho por poner No creáis que Más o menos Lo he puesto todo Mira vamos a poner este Se necesita ser muy golfo Dice Madre mía Podría poner World Cup 90 ¿Verdad? Podría poner Los máster del universo Vale Pero no No Es que me da Muy buenas para Caragunis Bienvenido Bueno Es que ya lo que ponga ya Fuck me Lo que ponga ya Fuck me Bueno 22.30 Llevamos aquí desde las 17 horas 5 horas y media Y creo que ha quedado Un buen programa De Creo que ha quedado Un buen programa De De YouGore lo mejor O no Vale O no Y la verdad es que bueno Yo creo que Festival del humor aparte Nos lo hemos pasado muy bien Yo lamento Gente como RetroCentury Gente como Los que no No habéis podido venir Eh Pues lo lamento Porque igual No le he avisado Con el tiempo necesario Pero bueno El target en todo caso Es para el sábado que viene El sábado que viene Y ya saben ustedes que de 14 a 02 Si se va a hacer un 12 horas especial Vale Y lo de hoy era pues A modo de agradecimiento A modo de A modo de De echar un rato ¿No? Y la verdad es que creo que Nos lo hemos pasado bien Creo que Me he pegado una currada de carátulas Recortes Pantalla de presentación Etcétera 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 De puta madre Vale Para entre todos Descubrir juegos Eh Hacer un poco de justicia También ¿No? ¿Por qué no decirlo? Ayus Gold Eh Que muchas veces Como han visto hoy Hay castaña Por supuesto Que hay castaña Pero no todo es No todo es basura ¿Eh? No todo es basura Hay cosas muy buenas Para ZX Spectrum Que es lo que Lo que hemos visto hoy Y yo creo que era necesario hoy Eh Día del 4 de julio ¿No? Que es muy americano ¿Verdad? Yo creo que era buen día Para Para hacer esto ¿Vale? Mañana domingos con Juan Gicía 21 a 30 22 horas Eso no va a cambiar Contenido Y a partir del contenido Lo anuncio el mismo día ¿Vale? Que Crearle a usted un poquito de ¿Vale? De domingo a jueves Vamos a estar igual El viernes no haré nada Porque el sábado que viene Sí que haremos 12 horas ¿Vale? Sí que haremos 12 horas Muchísimas gracias A Juan Retroliu Muchísimas gracias A Retro Century Muchísimas gracias A Pepito A Olvidado Eh Muchísimas gracias A Hiler Rider También por esa ride Muchísimas gracias A Ferry Rivas A Willy Retro A Bruno Tápez Muchísimas gracias A Retro Talibán A todos los que Últimamente Habéis seguido apoyando Y donando Al canal Bien repartiendo Suscripciones Como Retro Century Bien donando Como Juan Retroliu Bien como Hatshut Dándome retuit A todas mis mierdas En fin Ya saben que eso también Es un apoyo Que le dais al canal El que ustedes Hablen de ello A vuestros amigos El de que cada día La comunidad Siga creciendo Y de que sobre todo Pues ya me dieron Otro día la idea De hacer segundas partes O no Y hoy hemos sacado La idea De hacer Bellas tonadas Multi ¿Verdad? Espetro, Nastra y MSX Para este tipo de cosas Así que Si un currazo Me pego a Zimov Antes de ofreceros Dos, cuatro, seis Y hasta doce horas Me pego Un currazo ¿Vale? Así que es un placer Como siempre Y ahora Muchísimas gracias A mis compañeros y amigos De Radiant Play Como Mena Bike Retroavuelo Arnau Yes Elric Carlos Peregrín Belgio que no ha venido Y por cierto Y Flunky El agregado Alexis de la Argentina Un saludo enorme Y tremendo A toda la comunidad Latinoamericana Que está ahora Un poquito ahí Confinada Pero que espero Que poco a poco Salgan adelante Como estamos intentando Hacerlo aquí Freaky Nauta Fugazi Twitch Abrazo Tremendo Respero y su muñeco Por supuesto RetroCentury Y Elsa Bonanit Pepe y Elsa RetroJofiel Diarte A37 Alconde Aten Azimov Batorpider Carles Alfondo Koder Kai Garmonde Christopher Krivi Dadasen Daniel Darklau Dinu Donfaco Sticot Feli Rivas Fendiz General Hop Hammer Albert Hillman Erebus Holovirus Hatsu Jkceu José Único Juan de 3050 Keru Kabuto Karagunis Kimalio64 Los Gimalos Mike UVK Mr. Baders Nexus Nike SPM Paleto Pepito Melómano Pulpy Retro Willy Dream Astino Rolling Pizza Santiago Valero Universe Waterlight Explorer Z80 Maniacos Z80 Uses Zero Bodes de Chile Gracias, gracias, gracias Ustedes también recuerden Que entre todos Hacemos posible Este canal Y estos ratos Y como digo Siempre Mañana más No sé si mejor Pero en todo caso Lo que queda del día Pásenlo bien Jueguen mucho Y saludos Y gracias Como siempre Adiós Hey baby I hear the blues Are calling Tossed salads And scrambled eggs Mercy And maybe I seem a bit Confused Yeah, maybe But I got you Pegs Ha, 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 ha But I don't know What to do With those Tossed salads And scrambled eggs They're calling Again Scrambled eggs All over my face What is a boy That's what I do Good night Everybody I got it Gracias.